Ahora se va a tener que acomodar a otro sistema de juego por la expulsión y el jugador menos, obviamente. Si hubo algún error de transmisión, discúlpenos. Es temprano todavía. Pero ya estamos. Ya salen los jugadores, sale el árbitro Néstor Barrios. Tenemos, por el momento, bastante paciencia. Un poco más de rigurosidad al árbitro presente acá. En el complejo, Jorge Grifa. Y esperamos por los jugadores, por el sector derecho, ya está saliendo central del vestuario. Por el sector izquierdo ya está Newell se engancha. Y salen nomás los jugadores a la cancha para disfrutar nosotros. Para ellos jugar la segunda parte del encuentro de cuarta división. Del clásico de inferiores de la asociación de fútbol argentino. Al parecer no hay variantes. El gol como vieron. Vino de una pelota parada. Centro de Jara. Y como que se puso sucia dentro del área de la jugada. Pero terminó en gol de Newell. Y va a empezar la segunda parte. Parado frente a la pelota. Está el número 9, Javier Torres. Faltan dos líneas. Que tomen su posición correspondiente. En el arco de Newell se están arreglando un ganchito que se salió. Y va a empezar el partido. Diez jugadores para central. Once para Newell. Uno. Un gol para Newell. Cero para la visita. El rojo y negro gana el clásico en cuarta división. El primero de tres que vamos a disfrutar a través de la plataforma de YouTube y del canal oficial de Newell. Va a pitar barrios. Ya estamos todos listos, barrios. Cuando quieras. Cuando quieras comenzamos. Este segundo tiempo. Bueno, va a charlar en línea nuevamente con el banco de central. No sé cuál es el problema. Porque en el primer tiempo pasó lo mismo que está pasando ahora. Está contando los suplentes. Por si las moscas que esté expulsado, me parece, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Claro, está el arquero expulsado en el banco de suplentes. Hay siete suplentes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete suplentes. Bueno, ya se solucionó, al parecer, el problema. Y barrios dio el pitido inicial del segundo tiempo. Donde Newells le gana uno a cero el clásico en cuarta división a Rosario Central. En las divisiones inferiores de AFA la tiene el arquero vicario. Abriéndose a la derecha para Mude. El pelotazo largo de Naín. Viñuelo que cubre el balón. La controla Antonioli. Y sale Newells. En este principio de partido. En este Newells uno, central cero. La transporta Glavinovic. La tiene ahora Mansilla. El seis jugando de vuelta con el dos. Glavinovic. Este nuevamente para Mansilla. Abriendo. Abriéndose estaba el jugador Viñuelo. De Gaitiani. Glavinovic. Se muestra Macari. Glavinovic al medio para De Gaitiani. Viñuelo tira la diagonal. De Gaitiani prefiere jugar con Glavinovic. Y el pelotazo ahora, sí. Partiendo de derecha a izquierda. Buscándolo. En la subida. A Gambarte. La pelota no fue a nadie. Y ahí saque de arco. Para central. El pelotazo arriba de Vicario. Ganaba. El número seis de Newells. Después cobraba falta el árbitro. Contra Torres. Lo va a hacer Blanco. El pelotazo de Blanco arriba. La pelota pasó. Y se fue afuera nomás. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cagliarini! Juega hacia el medio para Macari. El pelotazo largo. Buscándolo a Gambarte. La tiene ahora Viñuelo. Viñuelo para Gambarte. Gambarte de vuelta para Viñuelo. Veamos si es buena esta. Centro de Viñuelo. Buena en la magia. Ahí pasó Viñuelo. El centro de Viñuelo. Ahora sí. Y le quedó a Ejel. No. Remató nadie al arco. Ahí está el nueve de Newells. Quería. El jugador Meriles. Y la termina sacando. Muy bien. Ganchier. La pelota de Bañez. Larga para Torres. Veamos si viene el centro. Torres la controla. Se frena. Juega hacia atrás. Y ahora sí. El centro que viene. Saca Macari. Jara. Ejel y Arce. Ejel y Arce. Caile Arini. Mancilla. Y sale Newells. Ejel. Caile Arini. Viñuelo. El pelotazo largo de Viñuelo buscándolo al jugador Meriles. Saca Vicario. Caile Arini la controla de pecho. Muy bien. Y la tiene ahora Dega y Teani. Mancilla. El cinco juega con el dos. El pelotazo en profundidad para Ejel. Abierto por derecha esta Jara. Veamos qué hacen en esta. Ejel engancha muy bien la pelota en control. Ejel juega hacia la izquierda para Viñuelo. Se frena Viñuelo. Mira hacia los costados. Abre para Gambarte. Gambarte con Dega y Teani. Hacia atrás para la mancilla. Calderini. Jugando con Arce. 1 a 0 Gara Newells. En el clásico de inferiores. En la cuarta división. Arce. Dega y Teani. Veamos qué hace Dega y Teani. El pelotazo abriendo hacia la derecha para el jugador Jara. La pelota le queda a Ejel. Le cometía falta al número 10 Jiménez. Y hay tiro libre para Central. El toque al medio. Gancho y la derecha. La pelota larga. Muy, muy larga. Nos va a llegar Torres. Y sale Newells. Javier Lealini. Muy bien abierto. La pelota para Jara. Veamos qué hace Jara. Mano a mano con el jugador blanco. Va Jara. Le ganó Jara. El centro de Jara. La aguantaba bien Meriles. Pero no había nadie. La quedó a Ejel. Ejel enganchó. Se metió al área. Ejel el centro. La pelota la rechazaron. Le quedó a Jara. Se elevó muy arriba la pelota. Era buena esta de Newells. Se salva Central del segundo de la Lepra. Y el partido sigue 1 a 0. En 8 minutos. De fútbol. La pelota la tiene ahora Vicario. Contro la tranquilo. El arquero. Que entró por la expulsión de Maslovsky. La baja el número 12. Y el rechazo nomás. Arriba buscando lava. Va Torres. La noviñolo. La pelota le quedaba ahí en el medio. El jugador Tuliana. Hacia atrás. Para Antonioli. Se complicaba a Antonioli. Le cometía en falta. La elena. La. 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 Mansilla Arce Ah no, es Gambarte Es el número 11 Además Arce está jugando de este lado Por Dios Puede pasar, es una transmisión en vivo Saludamos a toda la gente que está conectada A través del canal oficial De New Welser Voice Viendo, disfrutando Y siendo parte de esta previa De lo que será mañana a las 3 y media En el gigante de Arroyito Donde New Wels Juegue de visitante ante central Esperemos que sea una fiesta Que sea un clásico en paz Como siempre Como siempre se pide Acá mientras tanto Gana New Wels En 8 minutos De partido Con el de Viñolo Bueno en realidad No sé de quién fue el gol No tengo alguien en campo que me diga Tampoco tengo repeticia Así que Escríbanlo en los comentarios Mientras tanto Macari lleva la pelota Juega con Arce La tiene Ejel Parecía falta contra Ejel Parecía que lo tomaba El jugador de central Se viene Ibañez Escalando por izquierda Ibañez Ibañez hacia el medio Muy bien Para el número 7 de central Le metía cuerpo de Gaitiani El árbitro dice que no Falta contra Casa Fus Y hay tiro libre Para el equipo visitante En una posición bastante Bastante peligrosa Se prepara la barrera Con los más altos Parados Parados Los dos centrales para rematar Los dos centrales para rematar Mirá vos Ese dato es muy bueno Amud y Ganchier Los dos centrales De central Buen remate de Amud Justo se abrió la barrera Se abrió la barrera En el remate de Amud Y la pelota besó el palo Se salva Newbels Y va a venir el centro En este tiro de esquina Que lo va a hacer Blanco Lautaro Blanco Y el centro La rechaza La defensa De Newbels Ahí está Jara Acelera Jara Le cometían falta Jara La falta era de Blanco Tiro libre Para Newbels Macari La pelota de vuelta La pelota de vuelta Pasa por él Por el número 8 Abriendo hacia la derecha Para Arce El 4 hacia atrás Para Cagliarini 11 minutos de partido La pelota va para Gambarte Como lo decía Cagliarini El autor del pase Ahí está Gambarte Anticipaba la pelota Y anticipaba la jugada El jugador Tulian Cagliarini Abierto por derecha Jara El pelotazo de Cagliarini Abriendo hacia la izquierda La controlada Bien de pecho Gambarte La pelota no se fue Ahí lateral Para Newbels En este partido Que gana 1 a 0 Lateral nuevamente Para la Lepra Piñolo Gambarte Piñolo nuevamente Y juega hacia atrás Para Mancilla La tiene Cagliar Pararse ahora Y este de vuelta Para Cagliarini La pide Jara Por derecha Prefiere darse La Mancilla Por izquierda Mancilla Cagliarini Con Arce El pelotazo Del número 4 De Newbels Buscándolo Al delantero Meriles Y la pelota La controla El arquero Vicario Que ingresó Por la expulsión De Maslowski Con uno menos Juega central El pelotazo De Vicario Arce Quería Macari No podía Ibañez Macari Recuperaba Muy bien El pelotazo Para Meriles Era bueno Si pasaba Si pasaba Que pasaba Ibañez Casa Fus Falta de Macari Repetición de faltas Amarilla Para el capitán Catorce minutos De partido Y de una pelota Parada Vino el gol De Newbels Y ahora Tiene la oportunidad El jugador Blanco De tirar Un buen centro Veamos El árbitro habla El centro Que viene Cerradito Controla Sin ningún Tipo De problemas El arquero Antonioli 1 a 0 Gana Newbels Y hasta ahora El que tuvo Las más claras Del partido Piñolo Cagliarini Abriendo Hacia la derecha Para Jara Le pasa Egel Ahí está El 10 De Newbels De Zurda Quería conectar De tres dedos Pero no podía Anticipaban La pelota Fuera Y ahí Lateral Para Newbels Juega Newbels Con la pelota En los pies Ahí está De Gaitiani Pelotazo largo El pelotazo cruzado Buscándolo a Jiménez Jiménez Y el control largo Llega el arquero Antonioli Y la tiene a darse Ahora Cagliarini Jara ganando El bracito arriba Del número 6 Y hay tiro libre Para Newbels Que lo va a hacer Cagliarini De Gaitani El 8 Y el 5 Macari Ahí está Vignolo Jugando con Mancilla Cagliarini Y Mancilla Nuevamente Buen pase Para De Gaitiani El pelotazo Darce De arriba Buscándolo A Jara Quería ganarle De la espalda Jara Pero la pelota No pasaba Ahí está Ejel Tiraba la pelota Muy larga Terminaba pasando La línea lateral Y el saque de manos Para el central Linda jornada de fútbol Hermoso día Para disfrutar De tres partidos De tres clásicos Encima Nada más Ni nada menos En la previa De mañana Ahí la tiene Ejel Se viene ahora Newells Perfecta La recuperación De Ejel En el medio campo Al arco La pelota Rebotaba En el jugador De central Que le llegaba Sin ningún tipo De problema A Vicario El pelotazo Largo De Amud Cortando Ahí Mancilla La va a buscar Mancilla Termina cortando Cagliarini Y ahí lateral Para central En dieciocho minutos De juego De esta segunda parte Ahí lateral Para Newells Luego a Serviñolo El lateral Largo Buscándolo A Meriles Cometida falta Meriles La pelota Estaba en movimiento Así que se va a hacer Nuevamente Se va a venir el centro Centro que viene De blanco Pasadito Se le metía por atrás Al arquero Pero se fue afuera Y ahí saque de arco Para Newells Va saliendo Cagliarini En control Y de zurda Antognoli Poco en este segundo tiempo De ambos equipos Más compacto El pelotazo De Mancilla Buscándolo A Viñolo Cortando bien El defensor De central Después la pelota Pegaba En la mano De Gambarte Y hay tiro libre Para la visita De la ejecución Se hace cargo Amud El pelotazo Largo de Amud Cortaba Mancilla Arriba En las alturas Macari Ejel Abierto por derecha Jara Veamos De Gaitiani Calma Las aguas El pelotazo Es a la izquierda Para Gambarte La baja Gambarte Muy bien El control El número 11 Acelera Se mete en diagonal La pisa La frena Y la toca Hacia atrás La pelota Abriéndose Hacia la derecha Para Jara Jara en control Arce Cagliarini Lento Cagliarini Lo anticipaban Mancilla La parte Que no podía Controlar bien Jiménez Que la regala Hacia el medio Pero llegó rápido El número 5 Casasola Hacia arriba Va Mancilla Después de Gaitiani Y ahora Quería Ejeli No podía El pelotazo De Casasola Buscándolo A Ibáñez Y la pelota Se va afuera 21 minutos Este segundo tiempo Agradecemos nuevamente A toda la gente Que está enganchada Viendo La cuarta división El clásico De cuarta División Entre Nubles y Central Nos quedan dos más Nos queda quinta y sexta Así que sigan enganchados Disfrutando De la previa El clásico Rosarino Jiménez Piñero que le iba a presionar Se caía Jiménez Cobraba falta El árbitro Y hay tiro libre Para el Canalla Hay cambio Sí Hay cambio Se va Jara Se va el número 7 Jara Ahí está Se retiró Jara E ingresa con la número Lleva a ver bien 16 El centro que viene Salantonioli Controla sin problemas De Gaitiani Piñolo La tiene Mancilla Ejel Abierto por derecho El número 10 Veamos Se viene Ejel Enganchó hacia afuera Ejel Le va a dar al arco No Le ha dado Otras palas de Gaitiani Abriendo Así la izquierda Para Vignolo Ahora sí Pegué al arco Es el remate que venía Rebotaba en la espalda De un jugador Al arco de Gaitiani La pelota se abrió Y ahí saque De arco Para Vicario Hubo un cambio Se fue Jara E ingresó Xavi Y el pelotazo De Vicario Arriba Salta y Mancilla Y gana Ya es como un bucle Lo de Salta, Mancilla y gana Después del saque de arco Ahí se viene Xavi El recién ingresado El número 16 Juega hacia el medio Para Gambarte Entró al área Gambarte Enganchó Gambarte Giró Gambarte Se terminó cayendo El número 11 Y sale Jiménez El pelotazo cruzado Buscándolo Ibañez Quería cortar de Gaitiani No podía La pelota le llegó Ahora A Blanco Acelera Blanco Con potencia La pelota por arriba De Blanco La punteaba justo El jugador Caliarini Después Mancilla Se la lleva a apuesta Y la termina Tirando al tiro de esquina Y hay cambio ¿Lo va a hacer ahora? Sí, lo hace ahora nomás Sí, hay cambio Sale el número 4 Tullián E ingresa Si no le erro Número 13 No, 17 No lo llego a ver bien El número 17 Castro A la cancha Quedamos Centro de Blanco Al primero palo Ibañez quería Meter un taco Le quedó de vuelta Blanco Rechaza la defensa De Gaitiani El árbitro que cobraba Un offside Cuando se venía A la contra De Newells Y ahora ya no sé Que cobró Porque hizo un bote Al tierra Andás a ver Que quiso hacer Barrios Pero bueno El partido sigue Ingresó Castro Y salió Tullián Se fue Jara Ingresó Sabi La tiene Gambarte Por izquierda Ahora se viene El número 11 De Newells Enganchó Gambarte Giró Gambarte Le cometieron falta Anteriormente El árbitro Barrios Vuelve la jugada Hacia atrás Y hay tiro libre Desde la izquierda Buena posición Para un buen centro Se va a venir El centro Gambarte Y ya se separa Por ahí El otro jugador parado Están todos En el área Se manoteaba Macari Con Blanco Y veamos Pasó Largo Sabi El centro de Gambarte Pasado el segundo Palo Macari al medio Rechazó la defensa Y de Chilena Completa El jugador Casasola Arriba Ibasabi Después dejaba La planchita El número 16 Y ahí Amarilla Para recién ingresado Y hay tiro libre Para el equipo visitante Para central Que pierde 1 a 0 En 28 minutos De segundo tiempo El pelotazo Que lo va a hacer Vicario Ahí está Arriba La pelota La gana Viñolo Y ahora Y ahora la va a buscar El jugador Macari La ganó muy bien Y son 5 contra 3 Y ojo con esta Macari se frenó Pegó la vuelta Tiró el pelotazo Cruzado Para Egel Que sin problemas Controló Se viene Egel Ante Blanco Veamos Egel por adentro Egel por afuera Al arco Egel La termina Sacando al córner El número 2 Amud Y hay tiro de esquina Para Newells Que lo quiere liquidar En 29 Va a venir el tiro de esquina Se acerca a Gambarte Y está Sabi También El centro de Sabi Arriba Mancilla Le quedaba Pegó en la mano Pegó en la mano Del jugador De Newells Del número 5 Macari Se va a venir La última Sustitución El central El último cambio Que hizo uno En el primer tiempo Y dos en el segundo Ojo le dice Con el que ingresa Ya ingresó a la cancha El número 15 Ministerio y Roma Y ahora decimos Quién se fue La tiene El número 3 Blanco La pelota rebotaba En Arce Se fue el 7 Si no me equivoco Si se fue el 7 No, el 7 está El 5 también El 10 está allá El 2 y el 6 Se fue el 4 Se fue el 4 No, el 4 ya se había Bueno, ya vamos a ver Quién se retiró En la visita Para el ingreso De De Minsteri Perdón Ahí está Mancilla Viníolo La pelota larga Para Gambarte Ganándole la espalda Al número 7 Casa Fus Pero había falta Dice el árbitro Se fue el 8 Ibañez Se ingresó Minsteri Vuelve la pelota Vuelve la jugada Hacia atrás Para colar la espalda Contra Macari El último cambio Se fue Ibañez La visita E ingresó Minsteri Ahí la tiene Ejel Contra Blanco Ejel Engancha Ejel Juega hacia atrás La tiene Arce Enganchaba bien Arce Quería meter el caño Pero no podía La pelota cruzada Buscándolo A Castro No llegaba El número 17 Y va a salir El arquero Antonioli 32 minutos Del segundo tiempo Ganó 1 a 0 Newbels Y el pelotazo De Antonioli La complementaba El jugador Vignolo El pelotazo largo Que va a cruzar El número 6 Mansilla El árbitro dice Que no rebotó nadie Espere, espere Dice el árbitro Y hay Tarjeta amarilla Para el técnico Expulsión Doble amarilla Doble amarilla Para el técnico De central Y expulsión Para Lanzi Dei Técnico De Rosario Central Y hasta que no se retire Del campo No se va a reanudar El partido Mientras tanto Jiménez Está esperando Que empiece El partido Nuevamente Y nosotros También La pelota Hacia atrás Casi Casi la pierde Casa sola Ante la presión Del jugador De Newells Y ahí Lateral Para el conjunto Rojo y Negro Que gana 1 a 0 La quería llevar El número 16 Sabí Y hay tiro libre Para Newells Que lo hizo rápido Combinó bien Y la terminó abriendo Para Viñolo Que enganchase atrás Falta muy clara Del jugador De central Y expulsado Expulsado En central El número 10 Jiménez Segunda Va a tercera Expulsión Del partido Si contamos Al técnico Pero segunda En la cancha Maslovsky Y Sebastián Jiménez Expulsados En central Con dos jugadores Menos Juega La visita Y va a venir El tiro libre De Newells En tres cuartos De cancha Lo va a hacer Gambarte Con nueve Ahora central Juega Hacia atrás Viñolo Ahora si Viñolo Mansilla Cagliarini Cagliarini Pelotazo arriba Pelotazo arriba No podía En las alturas Ganarse Y se la lleva Se la lleva Arce Acelerarse Se frenó Arce Tira un caño Arce La terminan sacando El cuatro Ministeri Ministeri La pelota Rebota Vanarse Y ahí lateral Para central Para central Juega Man Juega Central La pelota Hacia el medio La tiene Castro Saca Cagliarini Y ahora Macardi La tiene el cinco Contra el otro cinco Ahí está Macardi Engacho Macardi Juega Hacia la izquierda Muy bien El número cinco La tiene Viñolo Juega Hacia atrás Mansilla Cagliarini Arce Ahí está Sabi Buen pase Para Egel Y puede ser El segundo Se viene Egel Veamos que hace Egel Engacho Hacia adentro Egel El jugo Para Sabi Y no llegó El 16 El pase Fue muy largo Controló El arquero Vicario Y se salva Central Sale rápido Con Amud Ahora la tiene El jugador Casa Fus La perdió Casa Fus Sabi Viñolo Juega Hacia atrás Ya la tiene Mansilla Ya tiene Macardi Cagliarini Arce Arce Lo presionaban Arce Cagliarini Arce nuevamente Arce para Cagliarini Atrás No Juega hacia el medio Para De Gaitiani El arquero Hay tiro libre Se va a venir el pelotazo Veamos Blanco Blanco El encargado De la pelota De la pelota Parada Con nueve Central Blanco Y el centro Cortito El centro Le quedó Ahora A Meriles Se cayó El árbitro La pelota La tira Larga Gambarte La tiene Meriles Le cometían Falta Cruzada El árbitro Para La jugada Y no le va a sacar Tarjeta El árbitro Hay tiro libre Para Neubels Ni Amarilla Le sacó Al jugador De central Veamos Separan Frente a la pelota Gambarte También está Meriles Veamos Se va a venir el centro De Gambarte Rechazó la defensa De vuelta Gambarte Abriendo para eje El eje Le enganchó Hacia adentro Le cometían Falta Al número 10 De parte De blanco Se le descontroló El partido Barrios Se le descontroló El partido Barrios Y hay tiro libre Para Neubels La pelota Falta muy poco Falta muy poco Ejel que le muestra El árbitro Se quejan Los jugadores Del central Amarilla Amarilla Para Ganchier Se para ahora Ejel Y veamos Ejel parado Frente a la pelota Quiere su gol El número 10 Veamos Veamos Ejel La pelota Se fue muy arriba Y el saque de arco Para central Que lo va a hacer rápido Veamos Ahí cambio Se va a ir Se va a ir Se retira El número 10 Y el saque de arco Se fue el número 10 E ingresó El 17 Siete Sacó mal El arquero De central Y la ganó Meriles Meriles Tres más Dice el árbitro Arce 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 con el lateral La tiene Se tiraba con la cabeza Barrera El jugador de central Y hay tiro libre Para Newells Parece que Se le llenó El jugador de central El jugador de central Ya se recuperó Ya se recuperó El jugador El número 5 Casasola Y van a jugar corto Para aguantarla Los jugadores De Newells Ahí está La va a aguantar Meriles ahí En la esquina Y ya la perdió Meriles Ahí tiro de esquina Para Newells Y ahí otro cambio El último En Newells Se va a Gambarte Se retiró Gambarte E ingresa Con la 14 Se govia Ahí nuevamente Un córner Para Newells 47 minutos 47 minutos La falta contra Meriles Y hay tiro libre Para Newells Y va a terminar Y va a terminar el partido Va a terminar el partido Va a sacar el arquero Vicario arriba Vicario arriba Termina el partido Newells En el primer clásico De los tres Que vamos a tener hoy En cuarta división Le ganó 1 a 0 1 a 0 A central Newells Y va a terminar el partido Y va a terminar el partido Gracias. 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 Escena ahora el segundo clásico de los tres que vamos a tener esta tarde. En esta hermosa mañana. No sé si vamos a llegar a la tarde, pero sí a la mañana. En esta hermosa mañana, un día soleado, hermoso, para ver, para jugar fútbol, también. Y ahora vamos a ver, y a decir la formación de Newell's que va con San Juan en el arco, Paredes, Glavinovic, Coronel y Schmidt Altamirano, Rivera, Balsi y Benítez Y arriba Funes y Singolani La formación del equipo local Vuelta la confirmación del equipo visitante De Central, pero esa es la formación De Newells con Burke, Rayo, Conocchiari, Stiza, Domingo, Palacio y Bravo en el banco de suplentes Newells va a buscar su segundo clásico en esta mañana Diez minutos pasaron de las once Saludos a toda la gente que nos está mirando Que está viendo y disfrutando de estos partidos Esta transmisión Es gracias al canal oficial de Newells Y ahí ingresa Rosario Central a la cancha Cuando tenga la formación Se las diré Gracias a vosotros Estamos teniendo las sombras Pegando la fe Oso Ere Gracias. 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 Hola, hola. Ahí sí se escucha. Perfecto. Vamos a ir con la formación de central. Me falta confirmar solo un jugador. Que es el 10. Del canalla. Pero central va con Molina. Vergara, Gómez, Bogado y Franco. Atardo, Tassi, D'Amico, Martínez, Dupuy y Ramírez. Y Ferreira. Vamos a repasarla de vuelta. Ferreira, la 10. Tres. Entonces tenemos a Molina, Vergara, Gómez, Bogado y Franco. Tassi, D'5. Atardo, D'Amico, Ferreira, Martínez, Dupuy y Ramírez. Los 11 de central. Los 11 de Ñuls. Categoría 2003. La gran mayoría. 2002 y 2001. Bueno, esperamos por los árbitros. Son los únicos faltantes para comenzar el partido. Están viendo los orbitales sensibles. Están viendo los nicky, Westminster. Gracias. Bueno, seguimos aguardando por los árbitros. Mientras tanto, toques, toques y más toques. Volvemos a agradecer a toda la gente que está conectada en YouTube. Viendo los clásicos, los primeros clásicos. Mañana será reserva y primera. Pero mientras tanto tenemos cuarta, quinta y sexta. Acá, muy complejo. Entrenamiento Jorge Grifa en Bellavista para los de la vieja escuela. No hay nada que arreglar. Newberg ganó 1 a 0 en cuarta. Le decimos a la gente por si se enganchó recién en un partido donde el árbitro expulsó a dos jugadores canallas y al técnico de la cuarta división. Y donde Vignolo, en el final, en el apogeo, en el oscurecer del primer tiempo, convirtió el primer y único gol del partido donde Newgels fue superior. Donde Newgels manejó más los hilos del juego. Y gracias a ese resultado y a ese gol de Vignolo, Newgels, que ganó en cuarta división. Hola, hola. Bueno, ya están los árbitros en gancha. Así podemos empezar a disfrutar del segundo partido en la quinta división. Le damos la actuación de este árbitro ahora. Polémico el primer. Gracias. 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 Este clásico en quinta división entre Newells y Central. El primero fue victoria para Newells y el segundo se sabrá a partir de ahora. ya empieza nomás. empieza nomás el clásico en quinta división y arranca ya con la presión alta del equipo de Newells. La ganaba ahí el número nueve Funes y van a trabar. Empezó rápido, intensivo, el equipo de Newells. El paso en profundidad, muy bueno, buscándolo a Martínez. Se viene Martínez que cometía en falta al defensor Coronel. No, perdón, Glavinovic. Y hay tiro libre para la lepra. Lo hace por abajo jugando el jugador Coronel para el jugador Benítez. Apriéndose la derecha para paredes. Glavinovic en profundidad tratando de conectar con Altamirano. La pelota fue interceptada. Pelotazo largo, cruzado. Buscándolo a D'Amico. Ahí está D'Amico, la perdida. La juega hacia atrás Newells. ¿Qué quiere calmar las aguas? La pelota la tiene Benítez. Hacia adelante, buscándolo. A Singolani. El rechace fue malo, fue corto. La tiene Valsi. Valsi la perdía. La recuperaba Valsi. Traba Valsi, pone Valsi. La jugada vuelve hacia atrás. Porque había falta contra el número diez de Newells. Y el tiro libre. Para el conjunto rojinegro. El pelotazo cruzado a ningún lado. Controla tranquilo Molina. Luego de la jugada rápida de Coronel. Molina jugando por abajo para Gómez. Gómez hacia la izquierda para Bogado. La tiene Bogado. La tiene Bogado. Juega con Gómez nuevamente. Ahí está Gómez. La pelota hacia adelante. La gana el Tamirano en el medio solo. Ahí está Singolani. Benítez. Benítez quería. No podía. Y ahora sí. La pelota abriéndose hacia la derecha. Para que controle. Tranquilo Franco. Franco y el pelotazo cruzado. La aguantaba muy bien. A la posición. El jugador Martínez. Rechazaba después Schmidt. Y ahí lateral. Para central. Franco con el lateral. Hacia adelante la peinaba. Muy bien. El centro que se viene ahora. Rechaza la defensa. Rechaza Coronel. El centro que viene. Pedía mano. Y había mano nomás. Se viene el tiro libre. Para central en la primera que puede ser del partido. El partido. Ferreira con la pelota en sus manos. Seguramente sea él el encargado de la pelota parada. Ferreira y Franco. Ferreira le dice. Dejá el cabullo. Le dice. Saca la mano. Veamos. La primera oportunidad del partido. Puede venir. Por este tiro libre. Ferreira le acomoda. Veamos. Le dice al jugador de central. Que se aleje de la barrera. Que no puede estar ahí. Veamos. Da la orden el árbitro. Ferreira. La pelota pegó la barrera. Rechaza ahora Valsi. Rebotada la pelota en Ferreira. Que se sigue quejando por la distancia. Y ahí lateral para New West. Zingolani. La pelota se había ido. Y ahí lateral para central. lateral. Lo va a hacer el capitán. Vergara. Vergara para Martínez. La pelota que la tiraba hacia adelante. El jugador a Tardo. Ok. Lateral para New West. En cinco minutos. En cinco minutos. Schmidt con el lateral. Rechaza la defensa. Nuevamente lateral. Para central. El centro que venía. El centro que venía. Traba bien. Hay mano. Del número siete. Tamico. Tiro libre para New West. Rechaza el largo arriba. La va a buscar Funes. Saltaba Funes y no podía. Mano. Mano clara. De Valsi. Y nuevamente. Tigre libre. Bastante trabado. El inicio del partido. Franco. Abriendo hacia la izquierda. Buscándolo. Número diez. Ferreira. La pelota se va afuera. Pelotazo largo. Buscándolo a Funes. Hay la control del nueve. De New West. Quería conectar con Valsi. La pelota es interceptada. Se viene ahora. Mucho espacio en el medio. Tiene central para avanzar. Lo cortaban bien. Después cometían falta. El tiro libre. Otro más. Para central. El tiro libre que lo va a hacer Bogado. El pelotazo lo es Bogado arriba. Buscándolo a Martínez. Rechazaba. Glavinovic. Nuevamente Glavinovic con el rechazo. Arriba la va a buscar Funes. La pelota rebotaba en la espalda del número cinco de central. Estoy hablando de Tassi. Sin falta. Saldaba a Paredes. Y la controla New West nuevamente. El pelotazo largo hacia la izquierda para Singolani. Aparece el número once. Veamos. Singolani encara hacia adentro. Va a buscar el centro. Centro de Singolani. La pelota quedaba ahí bollando. Y la termina sacando el jugador Vergara. Altamirano. Abriendo hacia la derecha para Paredes. Va a llegar el cuatro. No. No va a llegar. Muy largo el pase. Y ahí lateral. Para la visita para Central. Lo va a hacer Franco. Franco con el lateral. Largo el lateral de Franco. Buscándolo a Martínez. Ganaba Martínez. La perdida después. Altamirano. El pelotazo largo. Buscándolo. A Funes. Rechace. Es de Franco. Cinco. La pelota se va afuera. Y hay nuevamente lateral para Newell. Bastante, bastante trabado el partido. Con muchas interrupciones. Faltas laterales. Faltas laterales. Larga la pelota para Funes. La levanta el nueve. La cubre para el córner. Y hay tiro de esquina. Para Newells. Lo va a hacer Valsi. Veamos. Se acerca también. El jugador Singolani. El centro que viene. El centro que viene. Buscando alguien para cabecear. Está el arquero bastante seguro Molina. Quería salir rápido. La pelota rebotaba. Cobraba. Cobraba falta. Tiro libre. Para central. Lo hacía rápido. El jugador Molina. Transporta la pelota Franco ahora. Metía muy bien la diagonal. Y mirá cómo acelera Franco. El pase 3-2. Perfecto. Veamos este. El centro que viene. La pelota rebotaba. Le quedó en el área. Eso fue falta a Martínez. Y hay penal. Penal. Parecía haber sido falta antes. Parecía tiro libre para Newells. Y el árbitro. Decidió. Cobrar un penal. Aquí hay penal para central. En 10 minutos. En 10 minutos. Del primer tiempo. Le va a dar Ferreira. Veamos. Veamos. Respondente. Empezar. Ferreira para el penal. Nuevamente va a acomodar la pelota. Veamos Ferreira Gol Gol de central Lo hizo Ferreira De penal Abre el marcador El conjunto Canalla a los 11 minutos Nivel 0 Central 1 Ferreira lo hizo Juega Funes nomás Y arranca nuevamente el partido Coronel Glavinovic El pelotazo buscándolo a Bassi Tranquilo la agarra el arquero Molina Arriba la voz que Ramírez Ganaba Ramírez muy bien Se viene ahora El equipo de central El taco de Ferreira Cubría muy bien El jugador Coronel Le dio a buscar Singolani Funes que quería y no podía Tassi Ferreira Ahí la tiene Ferreira Juega con Tassi Tassi de vuelta con Ferreira Ahí la tiene el 10 Ferreira Martínez Abriendo hacia la izquierda Para Franco Al centro de Franco Ferreira de vuelta La pelota que se elevaba Y el saque de arco Nuevamente para Newells Schmidt Benitez Picaba Funes Benitez Va así Por arriba para Funes No va a llegar el 9 de Newells La controla Molina Y va a ir saliendo Central Ahí está Molina El rechace arriba del arquero La va a buscar Schmidt Gana Schmidt La pelota al medio Va así que la gana Muy bien la jugada de Singolani con Funes Se viene el número 11 Singolani Hacia adentro Singolani Crea que le piten una falta Pero el árbitro dice que no Benitez El centro de Benitez Al segundo palo La pelota que no va nadie La controla El arquero Molina 12 minutos Pelotazo de Molina Saltaba Altamirano Y ahí lateral para Central Franco para el lateral El lateral largo buscándolo A Martínez Funes Trabajaba para Basi Pasaban todos de largo Singolani llegó justo A la pelota Singolani Schmidt La pelota larga buscándolo Al número 10 Balzi Y la pelota que se fue afuera Al saque de arco Para Central Molina Gómez El pelotazo de Gómez Arriba Salta Schmidt Altamirano Benitez quería y no podía Lavinovic El pelotazo para Funes Controla el arquero Molina Saliendo Gómez Hacia adelante Buscándolo a Martínez Ganaba bien Coronel Arriba Saltaba Después Tassi La pelota se va al lateral Para New West Singolani Funes y el centro Pasaba el segundo palo ¿Va a llegar o no va a llegar? No llegó El jugador El jugador Paredes Ferreira jugaba hacia atrás Richas ahora Franco La pelota que se va al lateral La pelota que se va al lateral Lateral que va a ser Paredes Paredes y el lateral Saltaba arriba y no podía El jugador Funes Cometía falta Y hay tiro libre Para el visitante El tiro libre Será de abogado El pelotazo de abogado Arriba Saltaba a buscar Lavinovic Ganaba Lavinovic Muy bien Lavinovic Pase el central nomás La pelota fue Cortada por Ramírez Paredes Paredes Fue hacia adelante Para Rivera La primera que toca Rivera Termina cobrando falta El árbitro Y hay tiro libre Casi mitad de cancha Para central Abogado con el tiro libre Arriba La busca Martínez No podía Así Abogado Sale a la derecha Perfecta para Vergara El capitán que avanza Con el balón Vergara y el centro Rechaza la defensa De Newell Parecía falta El árbitro Dice que no Y ahora se viene la contra Veamos Juega la contra de Newell Se viene Valsi Se viene Valsi El número 10 Se viene Valsi 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 Metía la cortina Funes El árbitro dice Que se la sacaron Perfecta la pelota Se viene ahora Vergara Vergara con el balón Impresionaba Anderejo Dice que no hay nada Del árbitro Glavinovic El rechazo Se va al lateral Que es para Rosario Central 19 minutos Del primer tiempo Bogana Central 1 a 0 Con un gol de penal De Ferreira Glavinovic arriba Bogado que rechazaba Y ahora La pelota le queda a Paredes Hacia atrás Para San Juan El rechazo de Zurda De San Juan Arriba Singolani La pelota pasa de largo La controla Funes Bien usado el cuerpo de Funes Ahí está Benítez Engancha Benítez Juega con Schmidt Schmidt para Singolani La para Singolani La mueve hacia la derecha Singolani Va a llegar Si llegó Paredes Pero la tiró muy atrás Lo presionan entre 2 al 4 Altamirano Ahí está Rivera Buen giro de Rivera Altamirano Abriendo hacia la izquierda Para Schmidt Schmidt Para Benítez Benítez en profundidad Para el jugador Valse Valse Abriéndose a la derecha Para Paredes Se va a venir el centro Centro de Paredes Rechaza la defensa Altamirano de Pecho La baja Valse De Pechito también La juega hacia atrás Para Altamirano La pica para Funes Molina controla La pelota Va saliendo El conjunto visitante La victoria parcial 1 a 0 Rechaza Molina Arriba Falta Así es Contra el jugador Glavinovic Lo va a hacer Coronel Juega rápido Para Benítez Se acerca Ahí Valse Juega con Benítez Y Benítez La abre Hacia la derecha Para Singolani Benítez Valse Hacia la derecha Para el jugador Glavinovic Ahora para Rivera Rivera Engancha hacia adentro Rivera La termina perdiendo Rivera Después cometía Falta El número 4 Paredes Y hay tiro libre Para Central La pelota La pelota arriba De Abogado Saltaba Martínez Y no podía Da busca Ferreira Sombrerito de Ferreira La saca Glavinovic Jugando hacia atrás Para Coronel Adelante para Rivera Rivera quería meter De cabeza hacia atrás Para Valse Ganaba bien Valse La tiene ahora Funes Veamos que hace Funes Engancha Funes La frena Funes No sabe con quien jugar Funes Termina metiendo un zurdazo a la nada Ahí está Altamirano Por arriba para Valse Llegará o no llegará Valse La disputa Valse Ganó Valse Enganchó Valse Terminó cortando Abogado Y ahí lateral Para Newells 22 minutos El lateral Que lo va a hacer Paredes Juega con Rivera Solo residió Rivera Lo dejaron tirar el centro La pelota le quedó a Valse Ahí está Valse Se cae a Valse Y rechaza la defensa De central Y ahí lateral De Newells Paredes La pelota pasada Por Altamirano Ahora la tiene Coronel Schmidt Juega hacia adelante Para Funes Ahí está Valse Perdón Valse para Schmidt De vuelta Rechaza el jugador Gómez Arriba Salta Altamirano Benítez El pelotazo de Coronel Para Funes La controla Funes Estaba en offside Igualmente Igualmente El número 9 De Newells Y ahí saque de arco Para central El pelotazo de Molina Arriba saltaba Benítez Y ganaba Funes Anticipaba la jugada Tassi El pelotazo de arriba Buscando la Ferreira Ahí está Altamirano Recibiendo de espaldas Falta contra Altamirano Se pone adelante Para que no juegue rápido Y el número 5 Que se va De la pelota Y el tiro libre Que los va a hacer Coronel 1 a 0 Gana Central Con gol De penal Coronel juega rápido Con Benítez Hacia la izquierda Ahí está Benítez Meten Diagonales Los delanteros Benítez Altamirano La pelota abierta Hacia la derecha Para Paredes Ahí está Recibiendo Paredes Paredes se mete Hacia el medio Tira el centro Y la pelota Que la rechaza Al córner El número 8 A Tardo Y hay tiro de esquina Para Newells La pelota Se la lleva Al córner Ramírez Veamos Veamos si Encuentra El pato En esta Newells Funes La dejó Muy corta Funes En la devolución La pelota Se le fue afuera Al jugador De central Y hay lateral Para Newells Que lo va a hacer Rivera Rivera Hacia adelante Para Funes Ponía bien el cuerpo Pero no llegaba Después a dominar El balón Y el saque de arco Para central Para central Molina Desde abajo Arriba buscando Altamirano Recibe solo El jugador De Newells Franco La pelota Vuelve a subir Al aire Rivera La controla Muy bien Funes Y pasó bien El 9 Se viene Funes Quería meterlo Hacia el medio La pelota Rebotaba En Gómez Y hay tiro De esquina Para el local Para Newells El tiro De esquina Que lo va a hacer Valsi Veamos Levanta un brazo Valsi Levanta el otro Schmidt Centro De Valsi Sale Molina Y con los puños Rechaza Ahí está Benítez Ahí Benítez Casi pierde en velocidad Terminó perdiendo en velocidad Benítez Y se viene Ferreira Se viene Ferreira El 10 De central Ferreira Ferreira Encaro Ferreira Puso el cuerpo Muy bien El número 4 Paredes Y recupera la posición El equipo de Newells El pelotazo Para Rivera Ahora Veamos Rivera Ahí en el centro Hacia atrás En el centro No había nadie Le rechazaba Gómez Ahí está Ramírez Ramírez Y el pelotazo largo Solo recibe El número 7 D'Amico Se viene D'Amico Quiso enganchar Para adentro D'Amico Le puso el cuerpo Paredes Y hay tiro Libre Para central Terremate al arco Sin problemas Sin problemas La atrapada Del arquero Que sale con las manos Abriendo para Schmidt Hacia adelante Para Funes Gran actuación Del delantero De Newells Ahí está Valsi Lo agarraban De la camiseta Le cometían falta Y Amarilla La primera del partido La segunda Perdón Para Tassi El número 5 De central Tassi Y Glavinovic Uno por lado Agarra la pelota Singolani Se para también Valsi Una gracia Veamos Valsi Y Singolani Veamos Veamos Que sucede En esta jugada Pasa Valsi Centro de Singolani Muy bajo Muy corto El centro Rivera la quería Fuera del área No podía Controlarla Si El remate Al arco La agarra Sin problemas El arquero De central Molina 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 El pelotazo largo Schmidt gana En las alturas La tiene Valsi Jugó con Benitez Benitez nuevamente Con Valsi Valsi con Singolani Singolani con Valsi Es la unión de Newells Ahí está Martínez ganando Se viene en velocidad Se viene en velocidad Martínez Coronel a la marca Falta de Coronel No Saque de arco Dice En línea En 30 minutos Se viene en velocidad Saque de arco Que ya lo hizo Ahí está Glavinovic El pelotazo largo Buscando la Funes Anticipa Gómez El lateral ¿Qué va a estar haciendo Paredes? Rivera La pelota pasa Sale y quedó Funes Ahí está Funes Engancha Funes La pisa a Funes Sigue encarando Funes La pelota no terminó En el área La termina rechazando La defensa de central Paredes La va a buscar Altamirano Paredes y el lateral La buscaba Funes Pero malo El lateral de Paredes Benitez La pisa Benitez Juega hacia atrás Benitez Para Coronel Coronel así A la izquierda Para Singolani La paró Singolani Engancha hacia afuera Singolani Va a buscar el centro No Singolani se frena Ahí está el número 11 Singolani El centro Ahora sí Pasadísimo Al segundo palo Y ahí saque de arco Para Central Molina arriba Rivera ganaba La tiene Funes Ahora parecía a mano El otro dice que no Pelotazo muy fuerte En el estómago De Rivera Lainovich que la saca afuera Y Rivera que Se va a poner de pie Luego de recibir un duro Duro pelotazo En el estómago Partido parado La victoria parcial 1 a 0 de Central Con el gol de Ferreira De penal Y vamos Central que va a devolver La pelota La devuelve Ferreira La agarra San Juan Y sale Nueves nomás Con Coronel La pelota pasando Por Altamirano Glavinovic Avanza Glavinovic La tiró muy larga Al Central La tiene Altamirano Rechaza de espaldas La pelota No llegaba a ningún lado Saque lateral Para Central Que lo va a hacer Franco Quería Ferreira Y no podía Ahí la tiene Valsi El pelotazo de Valsi Para Funes Muy buena habilitación Se viene Funes La pelota Se fue afuera Pegó en el travesaño Era buena Estará de Newells Pero se fue afuera Buena oportunidad Mala definición De Funes El partido sigue 1 a 0 Para Central Abogado Franco El pelotazo de Franco Saca Glavinovic La baja El jugador Valsi La pelota se va afuera Y el lateral para la visita El pelotazo de Coronel Arriba la Oscar Funes Ganó Gómez La pelota la vuelve a meter La saca de vuelta Gómez Benítez La lleva Benítez Transporta Benítez Quería cambiar de punta Funes Viente muy bien La cortina para Singolani Singolani al arco Rebotado Rebotado de Gómez Singolani Schmidt Singolani de vuelta Veamos Singolani para Schmidt El centro de Schmidt La rechaza La defensa de Central La rechaza El jugador Abogado El lateral ¿Qué lo va a hacer Schmidt? Valsi Schmidt nuevamente El centro Adentro Rechaza Gómez Le quedó Paredes Quedó muy adelantado Paredes Con respecto a la pelota Se va afuera Y ahí saque de arco Para Central Que gana 1 a 0 Con gol de Ferreira Molina y el lateral Y el saque de arco Arriba la buscaba Rivera Después La metía el 8 de Central Martínez Que la aguanta La aguantó La aguantó La aguantó Y le terminaron Cobrando una falta a favor Hay tiro libre Para el conjunto Canalla Ferreira Atandro Antardo Perdón Y Franco Parados Frente a la pelota Se va tardo Y quedan 3 Ferreira y Franco Un zurdo y un derecho Pasa de largo Franco El centro de Ferreira Controla sin problemas El arquero San Juan Que sale rápido Con Singolani Esa la izquierda Por el otro lado Rivera Veamos si lo ve Singolani No prefiere pararse Buen pase En profundidad Está habilitado Valsi Se viene Valsi El número 10 Centro de Valsi No enganchó Valsi Pasó bien Valsi Veamos que hace ahora Valsi Enganchó para adentro La termina perdiendo Hay tiro de esquina Para Newgles Hay tiro de esquina Para La Lepra Que no puede terminar Las jugadas Y el tiro de esquina Que lo va a hacer Singolani Veamos Singolani parado Frente a la pelota Centro de Singolani Arriba Molina Rechazando con los puños La va Oscar Ferreira También va Coronel La pelota se va afuera Y saque lateral Para Newgles Se acerca Rivera Para hacerlo La va Oscar Funes La pelota hacia él Rivera Rivera y el centro Rechaza la defensa Rechaza abogado El lateral nuevamente Para Newgles La pelota la baja Valsi Schmidt Schmidt que tiró un pelotazo A la nada Y ahí saque de arco para central En 39 minutos El saque de arco que lo hace Molina Jugando para Gómez El pelotazo de Gómez El pelotazo de Gómez Arriba Schmidt La pelota lateral El lateral que lo va a hacer Vergara Vergara y el saque de manos Ahí está Tassi El centro de Franco con derecha No llega D'Amico Y la pelota se va afuera El saque de arco Para Newgles La pelota la tiene Altamirano Coronel Benítez La tiene Benítez Abierta hacia izquierda Schmid Este con Benítez nuevamente Atrás Para Coronel La deja para San Juan Y rechaza el arquero San Juan arriba Para Funes Ganaba Gómez Ahí anticipaba Altamirano Por arriba para Funes Y esta puede ser buena Funes Molina parecía que la ha tocado Con la mano Rivera aparece La línea Casi que la línea El número 2 Gómez Excelente reposición Del defensor de central Se acaba de salvar El conjunto Canalla Que sigue ganando 1 a 0 Molda Ferreira La tuvo Newgles Era el empate Del conjunto rojo y negro Va a venir al centro De Singolani Veamos Singolani Y el centro Coronel El carro ya se lleva afuera El saque de arco Para el Canalla En 41 minutos El saque Que lo va a hacer Molina El rechace de Molina Corto Después complementaba Bogado Para sacarla al lateral Ahí lateral para Newgles La tiene Funes Quería meterse en diagonal Funes Y no podía La pelota rebotaba En el defensor de central Y lateral Para el conjunto local El centro que viene De Benítez Rechaza la defensa Le quedó a Altamirano No va a llegar Altamirano Cobra la falta El árbitro Y tarjeta amarilla también Para el número 5 de Newgles Altamirano Altamirano Y Glavinovic Del lado de Newgles Tassi Del lado de central Los amonestados El tiro libre Que lo va a hacer Molina El pelotazo de Molina Arriba La salta Buscaron Benítez La pelota Le pegaba en la espalda Al jugador Martínez Después no llegaba Ferreira Y el lateral para Newgles Paredes Altamirano Con la volea Que queda corta Salta Altamirano De vuelta Y ahora sí La sacaba lejos Franco Le cometían falta Franco Y ahí nuevamente Tiro libre Para central Juego rápido central Latina Tardó La pelota Hacia la derecha Para Vergara Latina Vergara Sigue Vergara Con la pelota Se le fue afuera Y ahí lateral Singolani Buen lateral largo De Singolani Gómez Bogado Que complementa La salida Latina Tardó Dami Cuatardó La pelota Rebotaba De Singolani Singolani La pisa La mueve Le comete en falta Y ahí tiro libre Para Newell Coronel Y el pelotazo largo Para Valsi Llegará o no llegará Llegará o no llegará Llegó Ahí está el número 10 La pisó Pero se le fue Y ahí saque lateral Para central El lateral Que lo va a hacer Vergara Un minuto más Dice el árbitro Cuando lleguemos A los 45 El lateral Que lo hace Ahí está Martínez Falta contra Martínez Y hay tiro libre Para Newell El tiro libre Que lo va a hacer Vergara Ahora lo va a hacer Gómez Al tiro libre El pelotazo de Gómez Va a terminar La primera parte Acá En donde central En la quinta división Le gana por el momento 1 a 0 A Newells Pero puede quedar La última El pelotazo de Rivera La atrapa Molina Sin ningún tipo De problemas Va a presionar Funes Ahora sí El árbitro se lleva La del silbato La boca Y termina La primera parte De la quinta división Donde central Con gol De Ferreira De penal Le gana 1 a 0 A Newells Recordemos que la cuerda Fue victoria Para Newells 1 a 0 Y ahora central Le gana 1 a 0 A Newells Por la quinta división La hora ¡Gracias! Gracias. 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 k Gracias. Gracias. комментар slots en el equipo local se va a ir el número 8 el jugador Rivera y va a entrar el 18 Bravo esperamos por los jugadores de Central que están todavía en el vestuario Central que gana 1-0 con un gol a los 12 minutos aproximadamente de penal de Ferreira es una jugada bastante controversial porque parecía plancha después terminó cobrando penal pero bueno la decisión del árbitro fue cobrar penal ahí vienen los jugadores de Central a la cancha quinta división la cuarta la ganó el conjunto leproso 1-0 con gol de Viñolo y ahora la quinta la gana Central 1-0 con gol del número 10 Ferreira queremos seguir viviendo un buen partido de fútbol nuevamente saludos a la gente que nos está viendo y escuchando desde el canal oficial de Newwells en vivo un saludo para todos ustedes hola hola ahí se escucha hola perfecto hola 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 estamos probando el sonido hola 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 Hola, hola, ahí está Bueno, va a empezar la segunda parte Entre Newes y Central, ya con el número 18 en cancha Estoy hablando de Bravo Funes parado frente a la pelota, los jugadores de Central que empiezan a calentar Y cuando el árbitro dé la orden, comienza nomás La segunda parte entre Newes y Rosario Central La pelota ya viene hacia la derecha buscándolo a Singolani Arriba iba Bravo y se la dejaba a él, a Singolani La tiene ahora el jugador número 4, estoy hablando de Paredes Para Glavinovic Y la pelota que se fue afuera El saque lateral para Central que gana 1 a 0 El lateral hacia adelante la termina sacando Altamirano La iba a buscar Funes La pelota hacia atrás Vergara Anticipaba Benítez Se fue hacia el sector derecho la pelota con D'Amico Hacia adelante buscándolo Al jugador Atardo La pelota se fue afuera Y al lateral Para Central El lateral que lo va a hacer Vergara el capitán En este comienzo del segundo tiempo En la quinta división Vergara Martínez Quería enganchar Martínez, no podía La pelota se fue afuera El saque de Erco para Newes Que lo hace San Juan Rápido con Glavinovic Altamirano Benítez Hacia la izquierda para Schmidt Se muestra El número 10 Valsi Engancha Valsi Juega con Altamirano De 3 dedos Abriendo para Singolani La pelota no llega Pero el rebote Le quedó al número 4 Le quedó a Paredes Que abre con Singolani Singolani El centro Ahí está Bravo Arriba la tira El número 6 de Central Valsi Quería y no podía Y Bravo Benítez Funes Benítez Abriendo la pelota para Schmidt Benítez Quería conectar con Valsi No podía Ahí saque lateral para Newes Que lo va a hacer Schmidt Adelante buscando a la Funes Anticipaban la jugada Él es jugador de Central Ese jugador Era el número 5 Estoy hablando De Tassi Tassi con la pelota Quería jugar con alguien Y no había nadie La tiene Schmidt Schmidt con Valsi Traba muy bien El número 10 Se viene ahora Newes Ahí está Funes Funes con el balón en la izquierda Lo presionan a Funes Engancha a Funes La pisa a Funes No se le acerca a nadie Sacó un centro Ahí está Bravo La pelota hacia atrás Jugada para Singolani Se acerca ahora El número 4 Singolani Sigue con el balón Singolani Buscó el hueco Encontró el centro Corto Después del despeje peor Ahí está Altamirano El centro de Altamirano Rebotaba en la espalda El jugador de Central Benítez Sigue con control En la pelota El equipo de Newes Coronel Buen pase para Funes Funes quiere enganchar Y no puede Y rechaza ahora El jugador bogado Coronel Benítez Blavinovic Abriéndose a la derecha Para Paredes Singolani Paredes Buen giro de Paredes Entre dos pasa Paredes Quería seguir con el balón No podía Y la falta a favor De Central Que cobra el árbitro Hay tiro libre Para el conjunto Canalla Que va en 1 a 0 Amarilla para el número 11 Y amarilla para Paredes Amonestor Ramírez Y Paredes Uno por lado El tiro libre Que lo hará Molina La ejecución de Molina Arriba Buscándolo a Ferreira Participaba Galinovic Altamirano El pelotazo de Altamirano Arriba Buscándolo a Bravo Va Funes también Gana Funes Se viene el número 9 De Newes Se viene Funes Se acelera Funes La pelota le quedó atrás Y la termina sacando Vergara La dejaba pasar El jugador Glavinovic Coronel Glavinovic con el balón Coronel nuevamente Abriendo hacia la izquierda Para el número 3 Ese es Benitez Benitez para Valsi La pelota la interceptaba Número 7 De central Damico Ahí está Schmidt La pide Benitez Schmidt Ahí está Schmidt con el balón En control La pelota hacia adelante Para Funes La aguantó muy bien Funes La tiró adelante Para Valsi Se viene el número 10 De Newes A ver qué pasa en esta Se viene Valsi Trababa Y ganaba excelente El número 7 De Amico Y hay tiro de esquina Para el conjunto rojo y negro Que busca empatar el partido Veamos qué sucede en esta Está para tirarlo Valsi De zurda le va a dar Centro de Valsi Schmidt la busca el primero Glavinovic Y el cabezazo Que se va afuera Al saque de arco para central En 7 minutos de partido Molina y arriba La ganaba Altamirano Ahí la tiene Valsi Le cometían falta El número 10 El tiro libre para Newes El tiro libre que lo va a hacer Coronel Coronel por abajo para Valsi Valsi abriendo hacia la izquierda Para Schmidt Llegará el número 3 Van a trabar los dos Y ahí saque de arco Para Rosario Central El saque de arco que lo va a hacer Molina Que no tiene apuro Molina que se toma su tiempo Y el árbitro que va derechito A Monestardo Al arquero Molina Que tardó una eternidad para Molina Y el pelotazo arriba A ver si salta alguien ahí Saltaba Coronel y ganaba La buscaba Bravo y no llegaba Saque lateral para Newes Schmidt La busca Bravo Trababa y ganaba El jugador de central Buen pase en profundidad El centro que se viene Rechaza La pelota le quedó A Ramírez que se resbalaba Y sale Newes con Singolani Acelera Singolani Muy solo Singolani La pelota para el Tamirano El número 5 que para Trata de mirar Tira el pelotazo arriba Buscándolo a Funes Saca Abogado Ahí va El jugador Valsi La bajaba en el medio campo El número 7 D'Amico Martínez D'Amico Llegaba tarde Benítez al cruce Y hay tiro libre Para la central Está en el piso El número 7 Y se va a hacer Encargado de esa pelota Franco Franco para la pelota parada Esto también a tardo El pelotazo de Franco Bajo El pelotazo Controlado Por el número 4 paredes Ahí está Bravo Valsi Muy bien el enganche de Valsi La pelota le quedó a Funes Llega Funes Y gana Funes Y ahí está Se viene Singolani Por derecha solo La pelota le quedaba larga Así que La jugada se A pausa un poco Ahí está Singolani Le pasa por otras paredes Singolani Y el enganche Se mete hacia adentro Singolani El centro de Singolani De derecha Quería Funes La pelota pica en el área Rechaza Gómez La va a buscar ahora Schmidt Cabecea Schmidt Hacia afuera Hacia el lateral Y ahí lateral Para el conjunto De central Que gana 1 a 0 Fue un gol de penal El lateral Que lo va a hacer Vergara A ver quién recibe La busca Martínez Aguanta muy bien Martínez La pelota Vergara Vergara Otra vez para el lateral La gana falta Mirano Vergara La pelota al aire Y la aguantaba Martínez Atardo A Tardo Schmidt Juega hacia atrás Para San Juan San Juan de Zurda Abre la pelota Hacia la derecha Para Singolani La baja el número 11 Lo encara Muy bien Al número 3 Franco Se viene Singolani Solo por derecha Está solo contra 3 Singolani A ver si sale bien en esta Se viene Singolani Se encerró Singolani El centro de Singolani Y bajo Rechaza la defensa Anticipa al centro Ahí la tiene el número 4 El centro de paredes Al segundo palo La va a ir a buscar Bravo La marca de Vergara Bravo va a llegar No La aguanta Vergara La frena Vergara La tiene en la coñita Bien Bravo Y rechaza después Bogado Que estaba atrás de él Schmidt Benitez Altamirano Schmidt nuevamente Altamirano En profundidad Quería conectar con Schmidt La pelota que se fue fuera Y ahí saque Lateral Para central Vergara El cambio de punta Ojo Ojo con el cambio de punta Ferreira Cerraba bien el número 4 Coronel Coronel Podría ser medio Para Glavinovic Glavinovic Transporta La abra hacia la derecha Para Paredes Paredes la mete en medio Sale San Juan La pelota al aire Paredes que la baja Glavinovic Glavinovic Funes Ahí está Singolani El número 11 Singolani Con la balón Quería conectar con Funes Quedaba muy corto El pase de Singolani Ferreira Bogado Anticipaba bien Altamirano Después Singolani Quería y no podía Pelotazo largo La aguanta Martínez Traba Martínez Muy fuerte Con las dos De Schmidt Y se va No No está amonestado Schmidt Amarillo A ver Schmidt Ante esa dura Entrada Contra Martínez La pelota abierta Para Ferreira La controla El número 10 Y el autor del gol Ferreira No podía Conectar con nadie Y sale ahora Newell Lavinovic Abriendo para el jugador Balzi Del otro lado Galino Mirá que bien que pasó Se la dejó a Funes Llegó Funes Ahí está Funes Funes enganchó hacia afuera Veamos que hace Funes Sigue con la pelota en los pies Funes No se le acerca nadie a Funes Y la termina perdiendo El rechace Altamirano Va a venir el centro de Balzi Mientras tanto El Iña habla con los técnicos Se va a venir el tiro de esquina El árbitro que habla Veamos Balzi con el centro Centro de Balzi Y se pasaba el arquero Gol Mano 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 de algún jugador De Newells Se van a protestar Con el Iña Que él vio la mano Hay tiro libre para Central El gol quedó anulado El gol de Coronel Por una mano Que no alcanza a ver Sinceramente Por el amontonamiento De jugadores No alcanza a ver Pero hay tiro libre Para Central Molina y el despeje Altamirano La iba a buscar Singolani No podía Ferreira la va a buscar Ante la presencia El saque Que lo hizo Glavinovic Benitez Transporta Ay la regaló Benitez Y quedó mal parado Newells ahora La falta de Benitez Para cortar la jugada Y hay tiro libre Para el conjunto canalla Que dan 1 a 0 Podía haber sido Un 1 a 1 Pero El árbitro anuló el gol Se va a venir El tiro libre De Atardo Atardo Y el centro Quedaba corto El centro Le quedó la pelota La mano Mano de Martínez Y hay tiro libre Para Newells Que lo va a hacer San Juan El zurdazo El zurdazo de San Juan Arriba La va a buscar Funes La pelota quedaba corta Altamirano Y el cabezazo Ganaba Coronel Salta Altamirano Gana Altamirano La va a buscar Valsi La baja Funes Quería conectar con Bravo Y no podía El pelotazo ahora Abriendo hacia la derecha Para Singolani Excelente El pase para Singolani La bajó muy bien Singolani también Veamos Singolani Engancha hacia afuera Tira del centro No engancha Singolani Está muy solo Singolani Singolani Se termina encerrando Tira el centro ya Con la pelota afuera Y hay saque de arco Para Central Molina Juega por abajo Para Bogado Bogado Abriendo hacia la izquierda Para Franco 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 y el pelotazo largo Buscándolo a Ferreira Anticipa muy bien Glavinovic Tassi Altamirano Abriendo la pelota Para el jugador Valsi Valsi al arco Quería agarrarlo Adelantado Molina La pelota Se fue afuera Hay saque de arco Para el conjunto De Central Saque de arco Que lo va a hacer Molina Está amonestado Sale Molina nomás Arriba Salta Altamirano La va a buscar La va a buscar Valsi La cubría Vergara Valsi se la ganaba La pelota no se fue Sigue la jugada Se viene Valsi ahora Valsi acelera Jugó para Funes Lo erró El tercer gol Que se derra Funes En el partido Tenía el empate El equipo lebroso Pero otra vez La suerte No le jugó Ahora Funes Sigue el partido 1 a 0 A favor De Central Franco y el lateral Saca a Glavinovic La va a buscar Várabo Singolani Benitez Benitez transporta la pelota Juega hacia atrás para Singolani Y este Juega con Paredes Paredes para Singolani Singolani por arriba Buscándolo a Bravo La pelota la anticipaba El jugador Atardo Saca después Gómez La va a bajar Schmidt por izquierda Lo van a presionar Al número 3 de Newells Schmidt La quería adelante El número 10 de Newells Rechaza a Coronel Gómez Gómez y el rechazo Ferreira no podía Coronel ganaba Schmidt Schmidt adelante para Funes Va a llegar el 9 No, gana Gómez Y ahí lateral Para Newells Benitez Muy bien Pasaba Valsi Vuelve la jugada Hacia atrás Y ahí tiro libre Para Newells Amón Estado Vergara Para el conjunto Azul y Amarillo Cuatro Cuatro amonestados por lado Y el tiro libre a favor Que tiene Newells Ahora Con Valsi Veamos Valsi Rechaza la defensa de Central La pelota le queda D'Amico Traba Valsi La pelota pega En el número 7 de Central Y ahí lateral Con el conjunto local Schmidt Falta contra Schmidt Parecía Ahí está Vuelve la jugada Hacia atrás El tiro libre Para la lepra El tiro libre Que lo va a hacer Benitez Veamos Centro de Benitez La quería peinar El jugador Glavinovic Y se termina sacando La defensa Después Paredes Complementado A un despeje De Newells Ferreira Pasa en profundidad Ferreira En offside En offside El número 7 D'Amico El tiro libre Indirecto Para Newells Y se viene un cambio Y una variante En Central Veamos Quien se retira El número 11 Ramírez Veamos Quien ingresa Se fue el número 11 En Central Ingresa El número 17 Sánchez A la cancha El pelotazo arriba La va Oscar Molina Saca Molina Con los puños La bajó Benitez Ahí está Balzi La pelota rebotaba En un defensor de Central Y el despeje Y ojo que se viene Ferreira Y le puede ganar la espalda El número 4 Y le ganó nomás Le ganó Paredes Ahí está Ferreira Ferreira enganchó para adentro Ahí está Ferreira Tiró el caño a Ferreira Le cobraron falta Ferreira Y hay tiro libre Y hay tiro libre para Central Hay tiro libre Desde la punta izquierda En diagonal Para Central Separa a Tardo Ferreira Y Franco El árbitro que dice Que vuelva atrás Porque hasta que no da la orden No puede hacer la jugada Y ojo con el arquero Molina Que está muy adelantado Centro de Franco Rechaza La defensa de New Con Paredes La pelota en el medio A Tardo El despeje Y la viene a buscar Singolani Singolani contra Franco Singolani la tiró larga Y ahí lateral Para Rosario Central Que gana 1 a 0 todavía Franco Ahí está Sánchez Sánchez para Franco El despeje de Franco Buscándolo a Martínez San Juan con el pie Despeja largo Benita es que quiere Llega y gana El jugador está así Pelotazo cruzado De alta Milano A nadie La saca Coronel Funes la baja Con Zurda Ahí la tiene Vergara Falta contra Vergara Hay tiro libre Para Rosario Central El tiro libre Que lo va a hacer Molina El pelotazo de Molina Arriba La baja de pecho Tranquilo El jugador de Ñubes El pelotazo Buscándolo a Funes ¿Va a llegar o no? No llega el número 9 Y ahí saque lateral Para Central Vergara Lateral largo de Vergara Para Martínez La baja Benitez Juega con Altamirano Este con Singolani Singolani que la tiene Solo siempre Singolani No lo ayuda a nadie Al número 11 La lleva Singolani La hace rebotar En un jugador de Central Y ahí lateral Para Newells De eso se quejaba Singolani Está siempre solo El lateral que lo hizo ya El número 4 Benitez Benitez que dejó pasar Muy bien la bocha Benitez para El jugador Valsi Valsi enganchó Le enganchó nuevamente Valsi Jugó con Altamirano Altamirano abriéndose A la derecha Para Paredes Está Singolani Veamos Ahí viene Paredes Centro de Paredes La pelota que rebotaba En Franco Después Despejaba El jugador Tassi Paredes Benitez Paredes nuevamente Abriéndose a la izquierda Para Schmid Schmid y el centro Quiere Bravo La pelota le quedó A Benitez Al arco Benitez Ahí está Valsi Cruzado el disparo De Valsi Muy lejos del arco Y ahí saque Desde el piso Para el conjunto De Central ¿Qué lo va a hacer Molina? Y se va a venir un cambio En Newells ¿Se retira Valsi? Ingresa el número 14 Conoqui ahí El pelotazo de Molina El 16 Perdón El 16 Domingo Entró El cambio Es Valsi Por Domingo Y el lateral Que lo va a hacer Vergara 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 y el lateral Arriba Martínez Tería Corona Y no podía La pelota le quedaba Benitez La terminaba perdiendo Benitez Y se ve en Atardo Atardo abriendo para Ferreira Se va solo Ferreira 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 Cerra Hay paredes Sin falta paredes Tampoco Altamirano Recupera muy bien El número 5 Se viene Falta Ahora sí Perdón Perdón Era el número 16 Domingo Acelera el número 4 Paredes Singolani Engancho hacia el medio Singolani Sigue con la pelota Singolani Juega con El jugador Bravo Altamirano Benitez Bravo Oiga a tenerlo Benitez Bravo Del otro lado Singolani Ah no Es paredes Altamirano Klavinovich Al arco Dice que Al arco para central Está tirado En el piso El número 5 Altamirano Prepara la última Vare ante New Wells Treinta y tres minutos Se va a Altamirano E ingresa Si no de agarro Número 15 Estiza Estiza Entró Por Altamirano El pelota Sumado de Molina El control peor De Singolani Falta de Singolani Contra Sánchez El tiro libre Para central Que lo hace Bogado Cruzado Buscándolo A Ferreira Ahí está Ferreira Jugó hacia atrás Para Sánchez Muy bien Sánchez Nacho se me dio Sánchez Le cometió Falta El número 2 Glavinovic Y hay tiro libre Para central Franco Ahí está Franco Para el tiro libre Veamos Franco y Ferreira Parados El centro de Franco El cabezazo De Bogado Y el saque de arco Para Nubles San Juan Glavinovic La pelota para el jugador Estiza Coronel Felices quería y no podía Bravo La pelota la tiene ahora Atardo D'Amico D'Amico que la tiene La pisa Pasa entre 3 Vuelve a pisarla D'Amico Trava Schmidt Y la pelota lateral Para central Vergara con el lateral 35 minutos 35 minutos Y el lateral que se viene de Vergara Vergara que se toma su tiempo Saca Vergara Saca Vergara el lateral Martínez Glavinovic que no podía despejar Vergara de vuelta con el lateral Vergara Martínez La pelota que se va afuera Al córner Tiro de esquina para central Dos parados frente a la pelota Atardo juega rápido Con D'Amico Centro de D'Amico Al segundo palo Rechaza Estiza Bogado Franco Centro cruzado de Franco Rechaza Benítez Y ahí ahora Y ahora tiene la contra Se viene Castro Castro para Funes Se viene Funes 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 No llegó nunca Funes Y ahí saque de arco Para central Saque de arco Que lo hará Molina Saca Molina Más arriba Despeja Coronel Arriba Ahí está El jugador Gómez Rechaza Vergara Falta contra el Abinovic Dice que no el árbitro Sale Molina Con los pies de espeja Bogado quería y no podía Atardo D'Amico La pierde ahí Gira muy bien Schmid Schmid La tiene D'Amico Atardo Atardo Muy bien Que saque el lateral Para central Que gana 1 a 0 Faltando 5 6 minutos Ferreira Que acelera Se mete Ferreira Al área Ferreira Y el centro Atrás Lavinovic El despeje Arriba Saltaba Número 16 Domingo Y no podía Franco La pelota Para Ferreira Está habilitado Ferreira La pelota La pelota La pelota Le queda Molina A San Juan San Juan Para Glavinovic La tiene Singolani Singolani Para el jugador Número 15 Stiza Benitez Abierto hacia la derecha Está Hacia la izquierda Perdón El jugador Castro Glavinovic Singolani Abierto hacia la derecha Paredes Se viene el centro De paredes La pelota Pasó de largo Se va afuera Ahí lateral Y además Van a atender A dos jugadores De central Una Ferreira Y el otro Es Atardo Los dos Tirados De central Se va a venir el cambio En central Se retira el número 8 Atardo E ingresa Colna 13 Arce Lateral de Vergara Domingo Que la gana En el medio Ahí está Domingo Singolani Acelera Singolani Se va solo por derecha Quería el número 16 Domingo Y no podía Stiza Quería recuperar Y no podía Tampoco Ferreira Se viene Se tira al piso Singolani No llega Ferreira Vuelve la jugada Atrás Vamos En estación Para Singolani Hay tiro libre Para central Lo va a hacer Ferreira Veamos Ferreira A la especie de Alarco Pateó Alarco Ferreira Y San Juan Que va a salir La tira al piso Y despeja Con la pierna Arriba Domingo Buen cabezazo Para Funes Y pasaba La bocha Pero no pasó Y ahí lateral Para Newes Que lo va a hacer rápido Schmidt Coronel Schmidt nuevamente Schmidt Y el pelotazo largo Buscándola Funes No la puede bajar Funes Bogado despeja Arriba La va a buscar Martínez Gana Martínez La pelota Le queda San Juan La va a buscar San Juan Juega con Coronel Coronel Y la bocha Abriendo Para Glavinovic Ahora juega Paredes Paredes Para Benítez Falta contra Benítez Hay tiro libre Para Newes Tiro libre Que hará el número 16 Domingo Busca el empate Con esta Newes Veamos Domingo Con la pelota parada Veamos El árbitro Va a dar la orden Puede ser el empate De Newes Centro de Domingo Hay tiro de esquina La pelota rebotaba En el jugador En el jugador Bogado Y hay tiro de esquina Para Newes Que quiere empatar El partido Veamos Va a ir Domingo De vuelta con el centro Centro de Domingo Sale el arquero Mal No había nadie Cobra falta Mata el árbitro Hay tiro libre Para Central Que lo va a hacer Molina Va a venir la última variante En Central Saca Molina Arriba la va a buscar Martínez Ganaba Glavinovic Despejaba Coronel Cabeza sometida La pelota de vuelta Rechaza paredes de Zurda Allá por la izquierda La iba a buscar El jugador Glavinovic Entraba Glavinovic No se puede llevar la pelota Cometía falta D'Amico Y hay tiro libre Para Newes Juega rápido Glavinovic Con el número 16 Domingo Abriendo la pelota Para Paredes Se viene Paredes Ahora El 4 de Newes Está cerca Singolani Se muestra ahora Stiza Stiza cambia de punta Muy buen cambio de punta La baja Schmid Por izquierda Ahí está Schmid Schmid juega atrás Se arma de vuelta Newes Con Glavinovic La tiene Stiza de vuelta Stiza maga Se muestra Toca Y ahí la tiene Belintes Belintes con Schmid El centro Schmid Se pasó de largo El número 18 De Newes Singolani no podía Ahí le quedó a Singolani De Zurda para Funes Funes en el área Se mueve Funes Tiró el centro Funes Al segundo palo No había nadie No había nadie En el segundo palo La pelota se va afuera Y ahí lateral El saque de arco Perdón 5 más Se ven un cambio En central Bueno Ahí entró el jugador De central Una situación Bastante rara La que sucedió recién Quizás que lateral Para Newes Schmid Stiza Schmid Lo quería ir a buscar arriba Funes Y no podía Salió Ferroira De la nada La pelota se fue fuera Ahí lateral Para Newes 5 más Agregó el árbitro Ahí está Schmid Schmid adelante Para Funes La baja Funes La rechazá Y la agarra Ahora San Juan San Juan Para Glavinovic Se viene Glavinovic El pelotazo de Glavinovic Así a la izquierda Buscándola al número 18 Castro Le rechaza Vergara El lateral Que va a hacer Schmid Schmid juega con Bravo Amaga Bravo Y juega hacia atrás Para Stiza Cometía en falta Benítez Y hay tiro libre Para Newes La que puede ser Una jugada determinante Para el empate Del equipo Leproso Domingo se va a ser Encargado De la ejecución Veamos Domingo para el centro Toda la gente De Newes En el área Menos el arquero Veamos Pide distancia En la barrera Domingo Centro de Domingo Saltaban los defensores de central La terminaba sacando Gómez Martínez El pelotazo de Martínez Para Ferreira Y pica solo Y pica solo Y pica solo Y va Ferreira 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 Impresionante Impresionante Lo que sacaba Agarrar central Y va Newes Con Paredes No llegó Paredes Le quedó corta La pelota Benítez Stiza Stiza y el centro Malo el centro De Stiza Y la pelota Le queda a Martínez Y lo va a presionar Domingo Y va también El jugador Coronel Martínez Que la tiene Lo va a presionar Coronel Y ahí lateral Para central El lateral Que lo va a hacer Vergara Vergara Y el lateral Le aguantaba Ferreira Martínez Al arco Y la pelota Se va afuera San Juan Paredes Singolani Ay Singolani La pelota Rebotaba En Singolani La metía Después Schmid Ahí está Bravo 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 Y el centro Rechaza La defensa Termina El partido Ganó central Nomás En la cuarta División En la quinta Perdón En la quinta División Central Uno Newells Cero Ferreira Lo hizo al gol En cuarta El partido Fue para Newells Uno a cero También Gol de Viñolo Y en quinta El ganador Fue central Central Uno Con gol de Ferreira Newells Cero Y aguardamos Por el partido De la sexta División De Inferiores De AFA De la sexta Gracias. 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 Se viene la última categoría, la última división, estoy hablando de la sexta, así que se viene el último partido que tenemos hoy acá en el complejo Jorge Grifa y vamos a repasar las formaciones de ambos equipos. Tenemos el local, Newells, va con Mosqueira, Acevedo, Benítez, Ortiz y Berardozzi, Prefacio, Sforza, Coronel, Suárez, Díaz y Rossi en la delantera, esos son los once que van a estar defendiendo los colores rojos y negros. Y del otro lado, del lado de central, tenemos a Riard, Locasio, Aguero, Pereira, Jerkovic, Aymar, Gangui, García, Bustos, Frias y Figueroa. Los once que van a estar defendiendo la camiseta azul y amarilla en el último clásico que tenemos hoy en las divisiones inferiores de AFA, donde Newell ganó el primero, en la cuarta 1 a 0, central ganó el segundo, 1 a 0 en la quinta y ahora se viene el último en la sexta, que por el momento va al 0 a 0 porque no empezó. Seguimos saludando a toda la gente que se sigue enganchando y la que se está enganchando y la que está viendo el partido ya hace rato, mandamos un gran saludo a toda esa gente y bueno, a disfrutar el último partido que nos queda. Gracias. 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 Y bueno, el árbitro que seguramente está hablando por lo sucedido en el partido anterior Un partido bastante caliente Pero bueno, vamos a disfrutar del último encuentro que tenemos hoy Mañana reserva Mañana primera división Mañana el clásico de Rosarino Empieza hoy con la previa con los clásicos de inferiores Que seguirá mañana, como dije, con la previa Con la reserva, perdón Y con el partido de primera El saludo entre los capitanes, entre Sforza y García Y va a empezar el partido Se posicionan todos Los líneas Los árbitros Otra vez en línea hablando con los suplentes de central Me encantaría saber qué es lo que le dice Lo que le dicen Porque son varios los que están sentados En esa parte de la cancha Paradito Rossi frente a la pelota Y empieza el partido nomás El último partido que nos queda En este mediodía Rosarino En este casi tarde Rosarino Se nubló todo ¿Qué pasó? Estaba todo despejado Estaba todo hermoso Pero bueno Con este clima Empezamos a disfrutar del partido La controla por la derecha Díaz Díaz cerrándose al medio Abriendo hacia la izquierda Para ver a Ardozzi Ahí está ver a Ardozzi Y el centro Pasado al segundo palo Va seguramente a cubrir la pelota El número 3 Jerkovic Y ahí Saque De arco Para Rosario Central La pelota arriba La va a buscar El jugador Díaz La termina sacando Jerkovic Al medio la meten Los jugadores de central El control tranquilo La tiene Benítez Abriendo la pelota Para Ortiz Ortiz la tiene Hacia la izquierda Para Verarduzzi Y ahora la juega Suárez Suárez Verarduzzi Al medio la pelota Para el número 8 Falta Falta contra Suerza Y hay tiro libre Para New Wells La tiene Acevedo Prefacio El arraquero Mosqueira Arriba Manda la pelota A la buscada Díaz La baja Esforza Abrió la pelota Muy bien Se viene New Wells Ahora El centro que viene La pelota pasa de largo Y la captura El arquero de central Estoy hablando de Verarduzzi Y va a ir saliendo El arquero Y el conjunto central La pelota la regalan La tiene ahora Número 3 Estoy hablando de Verarduzzi Verarduzzi la tiene La juega ahora Para el número 7 Suárez Suárez con Prefacio Prefacio Abriendo la pelota Hacia la derecha Muy buen pase Para Díaz Ahí está Díaz El 11 acelera Díaz Avanza Díaz Juega ahora Con el jugador Acevedo El centro Acevedo Rechaza la defensa De central El arco Remataba el arco El número 5 Prefacio Sin problemas Controla la pelota En sus manos El arquero Riart Va a ir saliendo El arquero Con la camiseta Violeta La pelota arriba Salta el número 9 Frías La tiene acá El número 8 Gangui La pelota se va afuera Ante la presión De Ortiz El lateral Que hace rápido Y largo La rechaza Benitez Al lateral nuevamente Lucasio El número 4 Con el lateral Saque de manos Que hace lo que ha sido Al área Ya aguanta Frías El enganche de Frías El centro de Frías La pelota rebota En el defensor Y la sigue conteniendo Frías La pelota se va afuera Y el saque de arco Para Newells Sale rápido Newells Con Benitez El arquero ahora Rechaza arriba Mosqueira Abriendo hacia la derecha Para Acevedo Escalando lugares Escalando posiciones Va Acevedo Cobrada falta el árbitro Tiro libre Para central Tiro libre Que lo hace rápido Aguero juega Con Pereira Pereira con Aguero La controla El central Del canalla Jugando hacia adelante Para el número 11 La tiene Figueroa Figueroa Solo y tranquilo El defensor Acevedo El centro que viene Ahora La juegan hacia atrás Estaba en offside El jugador que entraba Número 10 García Y ahí Tiro libre Para Newells Para Newells Ahí está Esforza La mueve Esforza La pisa Esforza Traba Esforza Van los dos Dice el árbitro La falta ahora Contra el número 8 Contra Gangui El tiro libre Para central Se hace cargo Se hace cargo De la pelota El número 10 Y el capitán Del equipo Visitante García Y juega rápido García Con Aymar La pelota en profundidad Que no va a ningún lado La termina sacando Coronel Arriba Le va a buscar Rossi La pelota se va afuera Y lateral nuevamente Para Newells Berardozzi Con el lateral Juega hacia el medio Para Suárez Aymar La pelota abriendo Para Gangui Primero pasa por Frías Ahí está Gangui Gangui se mete Hacia el medio Se viene Gangui El centro de Gangui García En el borde del área Muy bien Defendido Por Benítez Berardozzi La tiene Ortiz La pelota Ahora la mueve El arquero La mueve Mosqueira Benítez Mosqueira Y el surdazo Arriba Buscándolo a nueve Buscándolo A Rossi La baja Aguero Juega muy bien El pase Muy abierto Encima por derecha Está Suárez Se viene El número 7 De central El centro Adentro Y la pelota Que se va afuera La metió Cuando Se había ido La pelota El número 7 Bustos De Isaac De Arco Para New Wells Ortiz Benítez Se muestra Esforza Pasa Acevedo Pero prefiere Jugar primero Con Prefacio Ahora sí El número 5 De New Wells Prefacio Coronel que presiona La ganaba En el medio Prefacio Salta arriba El número 3 El jugador Berardosi Esforza Berardosi Esforza Berardosi De vuelta Berardosi Que la tira Lateral Básicamente Y ahí saque De manos Para central Que lo va a hacer Locasio 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 Adelante Locasio La bajaba Frías La rechaza El número 3 Berardosi Esforza Abriéndose a la derecha Para Acevedo Mirá como picó Díaz Rápido Díaz El 11 Díaz Ahí está Díaz Controla Díaz Se le va un poquito Larga Díaz Y ganaba muy bien Aguero Rechaza Esforza En el medio Acevedo La pelota Sacándose la marca De encima Se viene Benítez De este lado Está el jugador Berardosi Prefiere jugar con Acevedo Acevedo Y el centro Sacaguero La pelota Le queda ahora El número 7 Bustos Bustos Que la controla Da la vuelta Juega muy bien Bustos Adelante para Figueroa Figueroa La juega ahora Con el capitán Con el número 10 El jugador García Que se la tira Frías Se viene Frías 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 Del centro Atrás de Frías Saca Berardosi La pelota Le queda Al número 8 Esforza Se viene Nubes Ahora el pelotazo Esforza Buscándolo A Díaz Abajó bien Díaz Pero la termina Controlando Larga La tiene Aguero Ahora Controla el juego Por el momento Con el tiquitaca Central Aymar Figueroa El pelotazo Buscando a alguien Pero encontraron Al defensor De Nubes La gana Muy bien Nubes En defensa Se viene Prefacio Prefacio Controlando Dos piernas Prefacio La termina Perdiendo Prefacio Contra el número 10 García Y hay tiro Libre Para Central Pereira El pelotazo largo De Pereira Buscándolo Al Ocasio Ganó Al Ocasio Se viene Al Ocasio Al centro Al Ocasio La pelota Se fue Ahí saque De Arco Para Nubes La pelota Se había ido Y el centro Corrió después Ortiz Velargo Si Ortiz Nuevamente La tiene Ahora Mosquera El arquero Jugando Abriendo Hacia la derecha Para Benítez Benítez Jugando con Acevedo Benítez El rechace Con Zurda De Bustos Ahí la tiene Frías La pelota se va afuera Se le fue a él Dice el árbitro Y ahí lateral Para Newells Que lo va a hacer El número 4 Acevedo Acevedo Díaz 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 jugando Con su delantero Con el 9 Con Rossi Pero la pelota No le llegaba El control largo Del número 8 Ahí está Berardosi Esforza Rossi Aguanta Rossi Gira Rossi Pasa Rossi No pudo pasar Rossi Al final Esforza peleaba Ganaba la pelota Y ahora se viene para Díaz Díaz El centro Rossi no podía La quería También Suárez Y la pelota la controla Ahora central Quería buscar la Frías Y no podía Ganaba muy bien Está Indortiz Berardosi Coronel La pelota le quedaba Atrás a Coronel Berardosi Coronel nuevamente El pelotazo Cambiando de punta De Coronel Rechaza Gierkovic Esforza La pelota abriendo Se va a la derecha Para Berardosi Berardosi Por arriba Para el jugador Rossi Mirá como la aguantó Rossi Rossi de zurda No había nadie Del otro lado Para entrar Gierkovic Que cubría La pelota Se va afuera A Isaac Ederco Para central La primera buena Del partido En 11 minutos De este primer tiempo El saque de arco Que lo va a hacer Riard Arriba Riard Buscándolo A Frías Saltaba esforza Y ganaba Quería a día Si no podía Anticipaba a Guero Ahí está Gangui En el medio Prefacio La pelota hacia adelante Para Díaz Rebotaba En el número 11 Y hay saque lateral Para El Canalla Que empata 0 a 0 Ante Nguels En el último clásico Del día Gierkovic Adelante Buscándolo Al número 7 Bustos La pelota Le quedó a Díaz De Nguels Díaz Prefacio Se viene Prefacio Prefacio para Díaz Nuevamente Díaz gira Lo aguanta Juega de vuelta Con Prefacio Prefacio se mueve Tira al centro La pelota Rebotaba en el 11 Figueroa Ahí sale ahora Central con Figueroa Figueroa Con pelota En control Tira el pelotazo Para Frías Frías La aguanta La frena Gira Frías Tiró el pase Para El número 7 Se viene Bustos Ahí está Bustos Lo va a presionar Ortiz Bustos Enganchó Tiró Tiró el centro No Jugó atrás Ahí la tiene Yerkovich Muy buena la pared Que hicieron Con García El centro de García Atrás Rechaza Coronel La pelota Le quedó Ahora Locasio Locasio Enganchó Tiró el centro De Zurda Rechaza Ahora La defensa De Newells La baja Díaz Esforza La termina Regalando Ante la presión De central Yerkovich El taco El taco El taco que metía El número 11 Figueroa Pero la volvía a recuperar Yerkovich Juega hacia atrás Para Figueroa Pasó Pasó Figueroa Sigue con la pelota En control Figueroa Conecta Conecta con El número 8 Teodando De Gangui Anticipa El jugador Ortiz Ahí está Ortiz Ahí está Ortiz No gana Ortiz Se viene Gangui Ahí está Gangui Con la 8 Gangui en profundidad Atento Atento Estaba El número 2 Zaguero Y la pelota Se va afuera Ahí lateral Para central Que se encendió En estos últimos minutos Locasio Lo busca Frías Gangui Locasio Aymar Aymar conecta Con Figueroa Abriendo hacia izquierda Ahora para el jugador Jerkovic El centro De Jerkovic Rechaza La defensa De Newell Con Benitez Arriba Saltaba después El número 7 Estoy hablando de Suárez Hice bien ahora Rossi Rossi solo Contra el mundo Acelera Rossi Pasa Rossi a 1 Jugó con Coronel No pasó Ahí está Rossi El arquero Muy buena Esta de Rossi Encaró solo Hizo lo que pudo Y el remate Fue muy débil Controló con sus manos Morriart Arriba para Rossi Rossi que se la baja Al jugador Suárez Suárez para Rossi De vuelta Rossi Buen toque Para Coronel Se viene Coronel 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 El arquero El arquero Riart Cuando lo tenía Newells La atajó Riart Era buena La de Coronel Entrando por izquierda Sale ahora Central Riart Y el pelotazo Arriba La peinaba El número 10 García Y la agarra El arquero Mosqueira Prefacio Esforza La jugaba Mal Esforza Y se la regalaba Al número 8 A Gangui Pero recuperaba Muy bien Berardosi La pelota hacia la izquierda Para Coronel Se viene el número 10 Coronel Lo cruzaba Locasio Parecía falta Y fue falta No más Hay tiro libre Para Newells ¿Qué va a hacer Coronel? Coronel Y Díaz Parados Ante la pelota Veamos Quien de los dos Le va a dar En el área Están todos El árbitro Que habla Con la barrera Veamos Coronel Y Díaz Para la ejecución Se va a venir El centro de Díaz Cerrado El segundo palo Se cerró mucho La pelota Y ahí Saque de Arco Para Central Rossi Que juega Con Acevedo Acevedo Para Coronel Coronel Para Rossi No va a llegar El 9 La pelota Se fue afuera El saque de Arco Para Central Saca nomás El arquero Riard La tiene esforzada Juega hacia adelante Para Coronel Abriendo ahora Hacia la derecha Para Acevedo Esforza Hacia atrás Para Prefacio Hacia la izquierda Para Ortiz Transporta la pelota Ortiz La va a tirar Hacia la izquierda Acá Abierto Donde estaba Verardosi La tiene Suárez Juega con Rossi La dejó pasar Rossi era buena Esa Si Funcionaba Ortiz El pase en profundidad Que Buscaba dueño Pero que encontró Uno de central De Coronel Y la tiene ahora Gangui Y Gangui tiró Un pelotazo Largo A ningún lado Con otro objetivo Claramente Pero terminó En las manos De Mosqueira Mosqueira jugando Con Ortiz Y este con Verardosi De vuelta Para Ortiz Ortiz Para Esforza Benitez El pelotazo De Benitez Buscándolo a Rossi La pelota Que pasa de largo La controla El arquero Rear Juega con Aguero Profundidad Para Aymar El rechace Del arquero Cuando lo iban A presionar Acevedo Que Pelea La bocha Con el número 7 Ganaba Acevedo Muy bien Se que deja el banco De un golpe Contra el jugador De central Se viene Verardosi Verardosi Engancha Juega hacia el medio Para el número 7 Para Suárez Ahí la tiene Suárez Encaro Suárez Paso Suárez Suárez Para Rossi Falta contra Rossi Y hay tiro libre Para Newells Cuando quería conectar Una pared Del delantero De Newells Le cometieron falta Y el tiro libre Ahora Una buena ocasión De gol Una buena oportunidad De convertir El primero En 21 minutos 21 ¿Cuánto vamos? 22 Ahí estamos 22 minutos Una ocasión Y una oportunidad Linda de gol Que tiene el conjunto Rojinegro El conjunto local Con Coronel Y con Díaz Parado Frente a la pelota Veamos Díaz y Coronel Para abrir el marcador De zurda Coronel De derecha Díaz Va el coronel La pelota rebotaba En el jugador De central Ahí la tiene Díaz Ahora Va Díaz Encaro Díaz El centro de Díaz De zurda La pelota Pasaba de largo Cuando llegaba El número 7 Suárez La pelota Se fue afuera Al saque de arco Para central Que lo va a hacer Riard Arriba saltaban Ganaba el jugador De New West Rossi quería Y no podía Haymar que la tiraba Hacia atrás Aguero juega De cabeza Para el arquero Riard La contiene Riard Juega Pereira 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 por arriba Para Locasio Locasio con el cambio De punta Para García Pero la pelota No llegaba Hace fuerza Acevedo Acevedo Hacia adelante Para Coronel Está Coronel Metió un lindo Enganche Coronel Puede ser buena Esta Coronel Y el cambio De punta Que va a quedar Corto con Díaz Locasio que ganaba Se pasaba de largo Encima también Berardosi La tiene Gangui Gangui se la deja Figueroa 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 con pelota En control Abre hacia la izquierda Para el jugador Gerkovic En control ahora New Wells Prefacio Atrás jugando Con Mosqueira Mosqueira La pelota arriba De Mosqueira La quería esforzar Y no podía La tiene ahora Y ganaba Bien Benitez Gerkovic Aymar Engancha Aymar Gira Aymar Juega de zurda Muy bien para Figueroa Se viene Figueroa Le pegó al arco Figueroa de zurda La pelota rebotaba En Benitez Ahí está Gustos La pelota se fue afuera Rebotaba En el jugador Central último El pelotazo Arriba buscando A Rossi Ganaba bien El número dos Aguero Y ahí lateral Para New Wells ¿Qué lo va a hacer Acevedo? Acevedo Hacia adelante Coronel La va a ir a buscar Rossi Lo va a ir a presionar Al defensor Pereira Ahí está Pereira El pelotazo De Pereira Buscándolo Al Ocasio Ganaba bien El jugador Verdosi Díaz Sforza De zurda Cambiando de punta Para Coronel ¿Llega Coronel o no llega Coronel? Llegó Coronel La bajó Coronel Pero le ganaba muy bien El jugador Jerkovic Jerkovic saliendo Hacia adelante Ahí la tiene El número siete Estoy hablando de Bustos Ahí está Bustos Pasó entre dos Bustos Se viene el número siete Bustos Acelera Bustos Abriendo hacia la izquierda Para García ¿Va a llegar García? Sí llegó García Llegó García Está en viva Ahí el árbitro Cobra Saque de arco Ahí saque de arco Para New Wells La pelota Se le había ido Al Díaz García Y Mosqueira Se hará cargo Del saque de arco Para New Wells Habla con el capitán El árbitro Con Jiménez Con García Perdón Y ahí saque de arco Para New Wells Que lo va a hacer Mosqueira Mosqueira la pelota Para Rossi Gana Baymar Rossi que volvía De los hay Ahí está Acevedo Por arriba Acevedo Quería conectar Con Coronel Pero la pelota No le llegaba Al número diez De New Wells Acevedo La pelota Hacia atrás Mosqueira La regala Aymar Ahí está Aymar Controlando Solo en el medio Jugando hacia atrás Para El jugador Jerkovic Arriba para García Lo iba Y lo golpeaba El jugador Benítez El tiro libre Para Central El tiro libre Está Entre García Y entre Gangui El ocho Y el diez Veamos Veamos Quien de los dos Le va a dar A la pelota Gangui pasa Se la deja García El centro de García Corto El centro de García Rechaza la defensa Rechaza con Acevedo Arriba iba Al Ocasio Ganaba Al Ocasio Le cometía falta Díaz Y juega rápido Aymar Abriendo hacia la derecha Para García Ahí está García Pasaba Pasó muy bien El número tres De Central Estoy hablando De Jerkovic Quiere sacar a Acevedo No puede Acevedo Gana Jerkovic Centro de Jerkovic La pelota rebotaba En el ocho De Newell Se esforza Y el tiro de esquina Para Central En 31 minutos En 30 En 30 Ahí está Llevo a ver el tiempo En 30 minutos De primer tiempo El tiro de esquina Que lo va a hacer Gangui Veamos Va a venir al centro de Gangui Pide distancia Al parecer Juega nomás Gangui Juega con García Ahí está García El centro de García Rechaza Esforza Le quedó Aymar Aymar de Zurda Quería conectar Hacia adentro Con Gangui La pelota se va afuera El saque de Erko Para Newell En 32 minutos Del primer tiempo Newell cero Central cero En el último partido De hoy El lateral Que va a hacer Jerkovic Jerkovic Hacia adelante Saltaba y ganaba Díaz La pelota Le quedó ahora A Prefacio Prefacio Hacia adelante Hacia adelante Y hacia el lateral Para Central El lateral El lateral Que lo va a hacer Jerkovic Nuevamente Hacia adelante Para Frías Ahí está Esforza Jugando para El jugador Bernardo Ortiz Esforza Esforza Y el pelotazo De Zurda Abierdo Para Díaz Díaz Que controla Y se mete Hacia adentro Jugando hacia atrás Para Acevedo Acevedo Para Díaz Nuevamente Le quedó largo El control A Díaz Aymar Jerkovic La pelota Se la regala Prefacio Prefacio Para Esforza Ahí está El número 8 De Newell Esforza Quería pasar El jugador Rossi La pelota Rebotaba En uno De Central Y se va afuera Al lateral Para el conjunto Local Prefacio Rossi Enganchó Rossi Para adentro Buen juego Con las dos piernas De Rossi Abrió para Berardosi Al arco Berardosi El control largo Del arquero Y termina Completando El despeje El número 6 Pereira Para salvar A Central Cuando se acercaba Rossi La tiene Suárez Rossi Se la dejó Esforza Esforza Para Acevedo Veamos que hace Acevedo El centro de Acevedo Rechaza Aguero Al lateral Para Newells El lateral Que va a hacer Acevedo Acevedo Y el centro La pelota Pegó En el travesaño Y ahí Saque De arco Para Central Que va a hacer El arquero Riard El pelotazo De Riard Arriba Saltos Forza La viene a buscar Berardosi Coronel Coronel Hacia adelante Ahí está Suárez Quiere Suárez Quería pasar Suárez Pero hay tiro de esquina Porque lo cortaba justo El número 6 Pereira Tiro de esquina Para Newells Que lo va a hacer Díaz Veamos Díaz Díaz jugando corto Con Coronel Coronel Que después La regalaba Ahí está Figueroa El pelotazo largo De Figueroa Para García Y la tira Fuera Garardosi El lateral Que lo va a hacer Locasio Locasio Y el lateral Esforza Quería y no podía García Le pegaba en la mano Y tiro libre Esforza Lo hace rápido Ahí está Suárez La perdía Suárez La tiene Gangui Abriendo hacia la derecha Para Locasio Trago Muy bien Verardosi Y ahora se viene Newells Se viene con Coronel Acelera el número 10 De Newells La pelota para Rossi Rechaza seguro Aguero Gangui García Buen pase en profundidad De García Para Frías Se viene Frías Al arco Frías La pelota se abrió El saque de arco Para Newells El remate de Frías Se fue muy desviado El partido sigue 0 a 0 Va a salir Mosqueira Hacia la derecha para Díaz Se la bajaba Rossi Lo va a ir a presionar Rossi Aguero Salió muy bien Aguero Con mucha calidad El rechace de zurda de Aguero Arriba Muy bien El central de Newells Benitez Prefacio Esforza Cruzado Esforza La termina regalando Esforza Ahí está Locasio Acelera Locasio Se la lleva Locasio Y va Locasio No lo para nadie Locasio Centro Locasio El arquero Mosqueira Seguro arriba Veamos Mosqueira Mosqueira que va a salir Abierto Coronel por izquierda Por el medio está Rossi Ahí va Rossi Y no podía ganar la pelota en el área Prefacio Esforza Juega hacia atrás Esforza Acevedo La pelota Llega El jugador Benitez Que tira el pelota hacia arriba Buscándolo a Díaz Aguero Ahí la sacaba Yerkovich Aymar La ganó en el medio Esforza Muy bien Anticipando el pase Quería con Suárez Pero no podía Locasio Rechaza Locasio Frías Ganaba bien Frías Rechaza nomás Mosqueira Resurda arriba Locasio Gangui Muy bien Ganó Ortiz Esforza Benitez Acevedo El pase para Díaz que no llega Se viene ahora el jugador Yerkovich Acelera Yerkovich Abriendo hacia la izquierda Yerkovich Para Bustos Bustos Encara Bustos Amaga Bustos Veamos que hace Bustos Se enganchó hacia afuera Bustos Ahora hacia adentro Bustos y el centro Pasado del centro Que va a controlar Berardosi Acelera Berardosi Para adelante Jugando hacia atrás Con Ortiz Con Ortiz Prefacio Aguero Aguero Ahí está Benitez Bustos Díaz Ahí está Díaz Coronel Buen pase para Díaz El arquero Penal Penal para Newells La falta de Locasio Contra Rossi Según el árbitro Y hay penal Para el conjunto local El empujón de Locasio Cuando se elevaba a Rossi Y amarilla para él Para el número 4 La pelota ya la tiene esforza En sus manos Se queja García Por el penal Que cobró el árbitro Y esforza Que acomoda La pelota Puede venir el primero Del partido en esta Veamos Esforza contra Riart Da la orden el juez Va a esforza ¡Gol! ¡Gol! De Newells Lo hizo Esforza de penal A los 40 minutos Esforza De penal El número 8 El capitán Remató Y marcó el primero Del partido Newells 1 Central 0 En la sexta división Gana el conjunto Leproso Gana el conjunto Local 1 a 0 Ante Central Se reanuda el encuentro Con Aymar Jugando hacia la derecha Para Locasio La pelota no le llegaba Ni a Locasio Ni a Gangui Rechazaba Rechazaba Verardosi En el medio Juega Aymar Abriendo para Figueroa Ahí está Figueroa Enganchó Figueroa La mueve Figueroa Tocó hacia atrás Para Aymar Aymar es abriendo Hacia la derecha Hacia la izquierda Perdón Para Jerkovic En profundidad Con el número 7 Bustos Que le cometía falta A Benítez El tiro libre Para Newgles Que gana 1 a 0 Con gol Desforza A los 41 minutos El tiro libre Que lo va a hacer Mosqueira El pelotazo Mosqueira arriba Saltaba y ganaba Bien Ahí está Rossi Le quedó a Rossi Ahí está Rossi Lo agarraban a Rossi Parecía penalti Se quedó el árbitro Y la termina rechazando Ahí está Díaz Solo Díaz Por derecha Se viene Díaz Se mete al área Díaz Se tiraba Díaz Y amarilla Para Díaz Por simulación Hay tiro libre Para Central Por la simulación Por la simulación Saca Ria Gana bien El defensor de Newgles Gana solo Locasio Arriba ganaba Esforza Que no podía Le cobraban falta A Frías Tiro libre Tiro libre para Newgles Prefacio Buscándolo Buscándolo a Rossi Lo anticipaba Aguero Figueroa La pelota Aquí va para Bustos Anticipó Muy bien Benitez Acevedo Benitez La pelota La quería Conectar Díaz No podía Rossi Traba Pero la pelota Le quedó García 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 en profundidad Para Bustos Bustos Va contra Prefacio Veamos qué pasa acá Ahí está Bustos Enganchó Bustos Quiso tirar el caño Bustos No pudo Ahora sí Ahí está Bustos Enganchó Bustos Pasó Bustos Tiró el centro Bustos Y hay tiro de esquina Para central García Que le va a dar La pelota 43 minutos Uno más Dice el árbitro Cuando lleguemos A los 45 Mientras tanto García Tira el centro Ahí está el centro De García Ganaba solo En el primer palo Aguero Y rechaza ahora Bustos La va a venir A buscar Locasio Acá a la derecha Ahí está Locasio El pelotazo De Locasio Cruzado Hacia el segundo palo Salió Mosqueira Lejos Pero salió bien Mosqueira Y la tiene García Ahora por izquierda El capitán De central Enganchó hacia afuera Tiró el centro Rechaza Nomás de prefacio La pelota Para Jerkovic Al centro de Jerkovic Pegado en Díaz La saca Esforza Ahí lateral Para el conjunto Visitante Jerkovic Se están agarrando García Anticipaba Díaz Después Acevedo Y ahí está García La falta contra García Dice que no El árbitro La controla Díaz La aguanta Díaz Juega para Acevedo Rebota en el jugador de central Y ahí lateral Pero no hay nada de lateral Porque el árbitro Determinó el final De la primera etapa Donde Newells En la sexta división Que gana 1 a 0 Con gol de penal Desfuerza A Rosario central Newells 1 Central 0 Donde Newells 1 Donde Newells 1 Donde Newells 1 Gracias. 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 Ahora sí. Están los equipos en la cancha. Sin cambios. Para central, sin cambios para Newells. Newells que gana 1 a 0, con gol de Sforza de penal. Y en línea que vuelve a hablar con el banco de suplentes de central, es más, expulsó A un ayudante Vale, dijo que no era el lugar para que esté Y toma su lugar Porque va a empezar, va a comenzar El segundo tiempo De este partido de sexta división Donde Newells le gana 1 a 0 A central La pelota la tira Aymar Abriéndose la derecha para Locasio Ya la perdió Locasio, la tiene Coronel Se la dio a Rossi Ahí está Rossi, enganchó Rossi Se quiso meter entre dos, Rossi no pudo La pelota le quedó a Coronel, veamos centro de Coronel Díaz, 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 Díaz Lo tuvo y no pudo Se viene ahora el jugador Jerkovic Jerkovic con la pelota en control, la tira larga La va a buscar El número 5, Prefacio Prefacio Esforza Hacia el medio, muy bien Para el defensor Ortiz Al arco El arquero que controla sin problemas Rechaza nomás La pelota le picó A Ortiz La falta contra Esforza Del delantero Frías Y hay tiro libre para Newells En este comienzo del partido Acevedo Jugando con Esforza Ahí está Esforza El cambio de punta de Zurda Buscándolo a Díaz La pelota que queda corta Y la saca Jerkovic Prefacio Prefacio Jugando hacia la derecha Para Suárez La ganó muy bien Figueroa Figueroa juega con García La tiene García La tira hacia adelante Para Frías Ahí está Frías En cara Frías La pelota rebotaba En Benítez Y ahí lateral Para Newells Lo va a hacer el número 3 Lo va a hacer Jerkovic Jerkovic y el lateral Le rechaza la defensa de Newells La va a ir a buscar Rossi Juega hacia atrás Pereira con Riard Y este juega con Aguero Aguero Aymar Aymar en profundidad Quería pero no podía La pelota no le llegaba Al jugador de central Cortaba su fuerza Ahí está García García la pisa Amaga Y juega con Jerkovic Que latigaba larga Y después cubría bien Díaz Acevedo Díaz Acevedo El pelotazo de Acevedo La gana Coronel La gana Coronel Solo Coronel Va Coronel Adelante lo tiene Rossi Ahí está Coronel Se mete al medio Coronel El 10 de Newells Juega con Suárez Lo termina perdiendo El número 7 Y le rechazan arriba Mosqueira Mosqueira Dominado a la pelota Figueroa Ahí está Figueroa Juega hacia atrás Para Aguero Aguero abriendo Hacia la derecha Para Locasio El amonestado El autor Del penal Que después convirtió Esforza Locasio Aymar García La pelota La tiene Aguero En control El pelotazo De zurda Cruzado La saca Derardo Sí Aymar El centro De Locasio Rechaza La defensa De Ñu Le quedó García García Enganchó Le pegó La pelota Se elevó Se fue fuera Al saque de arco Para New Wells Que gana 1 a 0 En este último partido En esta sexta división Frente a su clásico rival Frente a central Pide Mosqueira Que se acerquen Se rechaza arriba La pelota le queda Y marca recibió solo Jugó hacia adelante No pudo El pelotazo de Berardo Sí cruzaba Buscándolo a Díaz La ganaba arriba Aguero Ahí está Jerkovic Jerkovic Con Aguero Aguero cruzando La pelota de lado Buscándolo A Locasio La bajó muy bien El número 4 Locasio en profundidad Perfecta Para La subida El número 8 Gangui Ahí está Gangui Gancho Gangui Tiró al centro No Ganó muy bien El jugador Berardo Rechaza Berardo Si lo va a buscar Arriba a Rossi La bajó Rossi Con el pecho Lo presiona Aymar Pero gana Rossi Gana el 9 Juega con Coronel La pedía a Rossi De vuelta Y no se la devolvían Ahí está Esforza Por arriba Para Coronel Larga Locasio Casi se complica El número 4 De central La pelota Se le fue afuera Ahí lateral Para Nubels El lateral Creo va a ser Berardo Si Berardo Si que la perdía Después del lateral Y ahí Lateral Ahora para central La pelota La va a buscar Frías Ganaba bien Benitez Sigue con la pelota Frías No se la pueden sacar A 9 Frías Se engancha La termina perdiendo Con Ortiz Ahí está Ortiz Le comete en falta El 6 De Nubels El tiro libre Para El conjunto local Que gana 1 a 0 La ejecución A cargo De Ortiz El pelotazo de Ortiz Arriba Buscándola Rossi Estaba en upside Rossi Hay tiro libre Para central Esforza Ortiz Rossi 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 Ahí estaba Ahí estaba Pereira Aymar La pelota para Gangui Pasó muy bien Locasio Traba Perfecto El jugador De Nubels La pelota se va afuera Hay tiro de esquina Para el conjunto Ganaya Se va a encargar Se va a encargar De la pelota El jugador Número 10 García El zurdo García Para el tiro De esquina Los saltos En el área Buscando El empate De central Centro De García Al segundo Palo pasado Con el puño La saca El córner Mosqueira De la pelota Parada Se va a hacer cargo Aymar Se acerca Ahora también Lo deciden Jugar rápido Ahí está Aymar Engancha Aymar Tiró el centro De sur De Aymar Pegó la pelota En Rossi Hay un nuevo Tiro de esquina Para centrar Lo va a hacer Justos Se acerca García Veamos Ahora se aleja Bustos Y se va a hacer Cargobel García Del tiro De esquina Centro Del 10 Quedó corto Muy bajo La pelota Para Aguero Aguero Enganchó en el área Ahí está Aguero Rechaza Nomás La defensa De Newells El centro Que viene Sale El arquero Con los puños Rechazó muy bien Y va Díaz arriba La pelota Pasó de largo La quería El número 7 Suárez Y no llegaba A él La pelota Ahí está García Enganchó hacia afuera García Muy bien Pasó García Te la marca Acevedo Centro de García La pelota En Acevedo La rechaza Acevedo De primera No quiere problemas Le va a buscar Rossi No podía Jerkovic Atrás Para Riart Y este Con Pereira Aceleva Pereira Lleva la pelota Pereira Tira el pelotazo Y gana El defensor De Newells Aymar Pereira 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 Hacia adelante Para Locasio No ganaba Ni Coronel Ni el defensor De Newells Pero después Si ganaba Era Ardozzi Y sale Newells Nomás con Rossi Muy bien La bajaba Rossi Se la dejaban Ahora si viene Rossi Acelera Rossi En pase En profundidad Para Díaz Que no llegue Acorta Aguero Muy bien Y sale central ahora Aguero La cortaba Esforza Interceptaba El pase Esforza Pero después No se pudo hacer Con la pelota Traban y ganan Traban y ganan De vuelta El pelotazo largo En profundidad Para Frías En offside Frías Que dudó siempre Si estaba adelantado O no Al final Estaba adelantado Y hay tiro libre Y prepara Newells En el piso Está Gangui Pide la atención Y Newells Se prepara un cambio Se va Díaz Número 11 E ingresa Con la 15 Maciel El tiro libre Será cargo El arquero Mosqueira El pelotazo De Mosqueira Arriba Al aire A buscar Rossi Saltaba Y ganaba Muy bien El jugador Pereira Coronel La pelota Con esforza Coronel Nuevamente Triangulaba Muy bien Con Verardosi Y ahí Recupera Verardosi Coronel Prefacio La plancha Alta Del número 11 Tiro libre Para Central Amarilla Para el número 11 Figueroa Otro tiro libre Para Newells Le va a dar Coronel A la pelota Esperando En el área Están los grandotes Y recién ingresado También Estoy hablando De Maciel Veamos Va a ir Al centro De Coronel Mirá Buscando Aquel lado Donde había Menos gente La mete Al medio La pelota Para Rossi La agarra El arquero Y sale Nomás Riard Abriendo A la izquierda Para Jerkovic Juega Hacia atrás Jerkovic La tienen Dos Aguero Aguero Para Jerkovic Jerkovic Para el número 11 Para Figueroa Pero la pelota Se va afuera Y lateral Para Newells Acevedo Coronel La quería parar Coronel Pero le quedaba Larga Y ahí lateral Para Newells Jerkovic La pelota Arriba Se viene Suárez Atrás Para ver Ardozzi Ingresó El número 15 Salió El 8 Salió El 8 Si Se dio Gaghi Entropiati En central 15 Minutos De partido Arriba Saltaba Ortiz Y la rechazaba Gana Coronel Abriendo la pelota Hacia el sector izquierdo Estaba Suárez Quería conectar Con Maciel Pero la pelota Se fue afuera Ahí lateral Berardozzi Berardozzi La tiene en 3 De Newell La termina perdiendo La termina regalando Figueroa Aguero Aguero que busca compañeros Juega hacia el medio Ahí está García García jugando con Jerkovic Ahora García Y ahora Figueroa Hacia atrás Para Pereira Pereira para Locasio Locasio jugó Con el número 7 Quería Pero no podía Porque Ortiz Lo anticipaba muy bien El pelotazo de Ortiz Para Rossi Esta puede ser buena Si viene Rossi Llegará o no llegará Si llegó Rossi Llegó la pelota Rossi Veamos Quiso tirar un caño La pelota no pasó La tiene en control Nuevamente central Maciel Maciel no Maciel Si no Maciel no Piatti Ahí está Piatti Juega con Figueroa El pelotazo de Figueroa Espaldas de Acevedo Ahí está Jerkovic Veamos que hace Jerkovic El centro La pelota rebotó En Acevedo Y hay tiro de esquina Para central Del tiro de esquina Se va a ser encargado Recién ingresado Piatti 17 minutos Y buscar empate central Piatti Y el centro Rechaza nomás La defensa La pelota Le quedó ahora A Suárez Nacho Suárez Muy bien Suárez sacándose La marca de encima Se viene Suárez Por izquierda Pica Coronel Se viene la pelota Para Coronel Coronel contra dos Veamos Coronel Tiró la pelota Hacia el medio Aymar ganó Muy bien Jerkovic Aymar Figueroa Jerkovic La pelota Hacia adelante Ahí está García Quería Pero no podía Prefacio Ahí lateral Frías Ahí está Frías Nacho Frías Tiró el centro Frías El segundo palo Solo Ahí está Tremenda Atajada De Mosqueira Espectacular Reacción Del arquero De Newell Ante el remate Cruzado De Bustos Muy buena La atajada De Mosqueira Se salva Newell Del empate De Newell Sigue ganando 1 a 0 Ante central Con gol de esforza Gracias a esa gran atajada De Mosqueira La pelota Arriba La buscaba Rossi Va la pelota Nuevamente Hacia el El rechazo De Aguero La va a buscar A espaldas Frías Ahí está Frías Acevedo Ganó Prefacio Prefacio Frías Coronel Hacia adelante Coronel La pelota Le quedó A Prefacio Suárez Con la falta El árbitro Prefacio Coronel 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 Juega 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 hacia el medio Aymar 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 Sal a cruzar Ortiz Sal a anticipar Ortiz Muy bien Ortiz Expulsado El número 7 De central Se queda con uno menos El canalla Expulsado El jugador Bustos Con 10 Empieza a jugar Ahora Conjunto visitante Rosario Central Esforza que se va a hacer El cargo Del tiro Libre Espera que se retire El jugador El árbitro Y veamos Juega Juega ahora Esforza Conectando Con Benitez Sigue la conexión Con Coronel Coronel Prefacio Ortiz 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 con Maciel Maciel Coronel Acelera Coronel Empieza a escalar Posiciones Coronel La pelota Para Acevedo Para Acevedo Prefacio Maciel Maciel García 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 Con uno Con uno Con uno Menos Central En 23 minutos Veamos Veamos Coronel Coronel Golazo Frías García Aymar La pelota La pelota Abriéndose A la derecha Para Locasio Locasio Que la controlaba Mal Y ahí Lateral Para Newbels Lateral Nuevamente Para Newbels Verardo Verardo Jugándose Atrás Ortiz Benitez Acevedo Jugándose Atrás Después se complicaba Esforza Frías La meta Hacia el medio Verardo La tiene ahora García Le va a dar Al arco García No Amagó García Ganó Muy bien Excelente Benitez En el quite Se viene ahora Newbels Rossi Quería Coronel Y no podía Aguero Aymar Abriendo hacia la derecha Para Locasio Locasio Enganchó hacia adentro Tocó con Frías No pudo controlar Frías La pelota La roba central Locasio Ahora sí Locasio Ganó Locasio Ahí está Locasio Rechaza la defensa Con Ortiz Falta En ataque De central Tiro libre Para Newbels 26 minutos De partido Newbels Le gana 2 a 0 Uno de penal Desforza Y uno de tiro libre Un golazo De tiro libre De Coronel Están dando La victoria Al conjunto Rojo y Negro Se retira El 10 García E ingresa Con la 17 Ochoa Coronel Benitez Arriba Saltaba y ganaba Pereira Acevedo Tiraba el caño Acevedo Pero no pasaba Jankovic Aguero La perdía Aguero Contra Acevedo Cobró falta El árbitro Tiro libre Para El conjunto Canalla Pereira Locasio Acelera Locasio Se mete hacia el medio Locasio Quería Coronel Y no podía Ganaba muy bien Figueroa Abriendo hacia la derecha Para Ochoa Centro de Ochoa El segundo palo La pelota que pasaba De largo Ahí lateral Para Newbels Que lo va a hacer Berardosi Berardosi Maciel Berardosi nuevamente Arriba Buscándolo a Rossi Lo aguantaba Pereira Aguero Aymar Aguero Abriéndose La derecha Para Pereira Pereira En profundidad Buscándolo A Frías Le cometían Faltas Frías Hay tiro libre Para Rosario Central Piatti Le va a dar Piatti juega rápido Figueroa Figueroa Ochoa Se enganchó Ochoa Hacia afuera Sigue Ochoa Con el balón Centro Ochoa Rechaza la defensa A buscar Jakovic La pelota Con Coronel Acevedo Tira afuera Acevedo Ya que Lateral Para Central En casi 30 minutos Ochoa Ochoa Ahí está Ochoa Pasó muy bien Ochoa Entre 3 Veamos Ochoa Le pegó al arco El arquero Mosqueira La tiene Mosqueira Por abajo Para Prefacio Acevedo Prefacio Una pelota Hacia el izquierdo Para ver algo así Esforza La tiene Esforza O hacia atrás Benitez Benitez Acevedo Benitez nuevamente Enganchó Benitez Y la tira arriba Nomás Rossi quería No podía Rossi Pereira La brasa A la izquierda Jankovic Ortiz La pelota La termina Sacando el arquero Aguero Bolivia Del offside Frías Ortiz Offside De Frías Y un cambio De Newells Veamos quién se retira Se va al número 7 Seba Suárez Seba Suárez De la cancha Seba Suárez Ingresó el 17 Velázquez Velázquez Prefacio Benitez Benitez La sacaba Mosqueira Arriba Acevedo Acevedo Benitez Abriendo la pelota La pelota La pelota se le fue A ver Ardozzi El lateral Para central Locasio Pereira Aguero Aguero con el balón Izquierda con Yenkovich Medio con Figueroa Aymar también Yenkovich Ochova Gana muy bien Acevedo Se viene Acevedo Ahora La pelota Para Velázquez Veamos qué sucede Acá Acelera Velázquez Por izquierda Se encerró Velázquez Decide jugar atrás Y descontracturar Comaciel Esforza La pelota Para Benitez Abriendo hacia la derecha Para Coronel Ahí está Coronel Esforza Velardozzi Velardozzi Ahí está la pelota Bien metida Para Velázquez Se viene Velázquez Enganchó Velázquez Sigue Velázquez Enganchó Velázquez Nuevamente Centro de Velázquez Falta Falta Da Acevedo Aymar La regaló Y la controla Benitez Esforza Maciel Velázquez 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 con la pelota Verardozzi Ortiz Esforza Sigue con Esforza Verardozzi Verardozzi La pelota en profundidad Buscándola Maciel Vuelve a caer Enverardozzi El cambio de punta De Esforza Viniendo para Coronel Acelera Coronel Por derecha Sigue Coronel La pisa Coronel Juega hacia atrás Coronel Acevedo Y el centro Segundo palo Velázquez Velázquez Que la tiró por arriba Llegó solo por el segundo palo Se salva nuevamente Central Sigue Alco Que lo va a hacer Riard Faltan 10 El rechace de la defensa La va a buscar Maciel La mete hacia adentro Piatti Aymar La falta contra Aymar De Esforza El tiro libre Que lo hace rápido Ahí está Figueroa Figueroa Y el pelotazo cruzado Largo Muy bien para Locaso No va a llegar Locaso El lateral Para Newells Prefacio que jugaba Esforza Benitez Acevedo Acevedo Esforza Benitez La pelota Pasa ahora por el arquero Por Mosqueira Ortiz Berardosi La pelota ahora para Número 10 Número 10 Qué buen pase Qué metió Se viene Newells ahora Maciel Rossi Coronel Velázquez Centro de Velázquez Segundo palo Rechaza la defensa Acevedo Oh Debolea la pelota Fuera Isaac de Arco Para Central Aguero Aguero Aymar Jerkovic Jerkovic Se complica Jerkovic La va a perder Jerkovic No Jugó con Aguero Y este se la dejó a Riar Y Riar rechazó como pudo De zurda Acevedo Ortiz Berardosi Engancho Berardosi Juega Con Ortiz Benitez Mosqueira La pelota abierta Para Ortiz Berardosi Esforza Benitez El pelotazo Buscándole a Rossi Falta de Rossi Hay cambio En Central Se va el 9 de Frías Se fue Frías E ingresó El número 18 Sí El 18 Barraza Figueroa Aymar Aymar abriendo la pelota Para El jugador Pereira Locasio Enganche Locasio Se mete hacia adentro Locasio Quiso jugar con Ochoa La rechaza La defensa de Newells Con Benitez Y va a venir un cambio En el local Se va a ir Rossi Y va a ingresar El número 18 Ríos Rossi por Ríos El rechace El rechace Y ahora complementa El jugador Maciel La pelota Que la va a controlar Aguero Aguero Jerkovic La ganó La ganó Muy bien Muy bien La ganó El jugador Ríos Coronel Falta de Jerkovic Y hay tiro libre Para Newells Coronel Esforza Benitez Ortiz Berardozzi Berardozzi Velasquez Ortiz Mosqueira Ortiz Engancho Ortiz Y juega con Berardozzi La pelota hacia adelante Buscando la llegada de Ríos La dará el arquero Sin problema Si abre rápido Con Aguero Con Jerkovic Ahora sí Aguero 40 minutos Aymar Figueroa Jerkovic Al medio Jerkovic Ahí está Ochoa Giró y la perdió Ochoa Va a llegar Esforza Llegó Esforza Jugó muy bien Para Prefacio Maciel Maciel Y el pelotazo Buscándolo A Velasquez La pelota Se va afuera Saque lateral Para central Figueroa Aguero Aymar El pelotazo de Aymar Buscándolo a Locasio Ganó Locasio Ahí está Locasio Enganchó Locasio Tiro el pase Se adentro Locasio La termina perdiendo El jugador central Le quedó a Piaty Piaty enganchó Tampoco pudo El pelotazo Para Ríos La falta de Ríos Claro Infracción Del recién ingresado Y amarilla Para el número 18 Tiro libre Tiro libre Que lo va a hacer Rápido Ahí está Jugó con Piaty Piaty Enganchó Piaty Se ha metido Piaty Jugó con Figueroa Ahí está Figueroa No salió el arquero Terminó rechazando Ortiz Coronel Jerkovich 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 al arco La pelota se fue afuera El saque de arco Para Newells Sale Newells Benitez Mosqueira Ortiz Berardozzi La pelota con Ortiz Ortiz se enganchó Jugó hacia atrás Mosqueira El rechace arriba del arquero Ríos que la aguanta Se termina ganando Pereira Jugó hacia atrás Locasio Pelotazo de Locasio arriba Ganó tranquilo El número 6 Coronel Locasio de vuelta Pasó a toda marcha Se le fue fuera La pelota El saque lateral Para Newells Que gana 2 a 0 Con gol de Coronel Con gol de Coronel Y desforza 44 minutos Y está por terminar La jornada de fútbol De inferiores 2 de Newells Con este resultado Ganó 2 Y perdió 1 Se viene Ríos Acelera Ríos Ante la marca de Aguero Pasó bien Ríos Aguero No le cometió en fracción Ahí saque de Arco Para Rosario Central Va a terminar el partido Si es que no agrega el árbitro Pareciera que no Aguero Quiso conectar a Aguero Y no pudo Acevedo Prefacio Esforza Esforza La pelota para Velázquez Al arco Se fue afuera Y va a terminar el partido Seguramente Dentro de muy poco Por el momento No dio indicaciones El árbitro El pelotazo cruzado Ganó Acevedo La metió hacia el medio Más en medio Nunca Piatti Aceleró Piatti Se la sacó Perfecta Prefacio A Piatti Y sale Newgels La pisaba Maciel Le cometían falta Maciel Tiro libre Para el conjunto local Dos minutos más Esforza Coronel Ahí está Coronel Faltan dos minutos Para el final del partido Coronel Enganchó hacia adentro El autor del segundo Prefacio La pelota para Coronel Pegó en Pereira Hay tiro Tiro de esquina Para Newgels En el final del partido Se va a hacer cargo Coronel Está Velázquez También De pie de distancia Así pueden aguantar La pelota Amarilla para Coronel Ahí está Amonestado Coronel Por hacer tiempo Centro de Coronel Uy Entraba 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 El número 18 El cabezazo Pasó muy cerca A la pelota Pero se terminó Llenando afuera Sale Pereira Aguero Ahí Aguero El control largo Metía la patita Velázquez Pero le sacaba rápido El pelotazo Buscándolo a Locasio Va a llegar Locasio Veamos si llega Locasio Centro de Locasio Al segundo palo Llega Ochoa 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 al medio Ahí está Figueroa Figueroa Ochoa Al centro de Ochoa Al segundo palo Rechaza la defensa Verardosi Se viene Velázquez Ahora Piate que lo va a presionar Se la saca Sin falta Piate Excelente Quiso tirar un caño Después Pasó igual La pelota Buena jugada De Locasio Ahí la tiene Ríos Al arco Era Barrasa Barrasa que disparó Al arco La tiene el arquero El rechace largo del arquero Busqueira Los dejamos Por el canal oficial De Newell's Muchas gracias Por haber estado Por haber visto Por haber disfrutado De estos tres partidos Mi nombre es Franco Lucero Y los dejaré seguramente Hasta la próxima Newell's Ganó el primero de cuarto 1 a 0 Perdió Perdió Contra Central El segundo de quinta 1 a 0 Y el tercer partido Newell's 2 Central 0 Y así termina Una jornada de inferiores de AFA Muchas gracias Nos veremos en la próxima ¡Gracias!